Valkyrie Dominación, Capítulo 2491. Antiguo Salón de Medicina, Lord of Valkyrie. Jaja. Kim Chen sonrió y miró a King Ting Ting. ¿De verdad lo crees? King Ting Ting se sorprendió. ¿No es cierto? Shang Gukong, puedes responder. Kim Chen sonrió y miró a Shang Gukong. Esto, dijo Shang Gukong con una sonrisa irónica. Hay poco polvo y tus subordinados no saben lo que pretendes. Si te cambias a subordinado, definitivamente no te irás. Después de todo, puedes conocer la mansión del señor de la ciudad. Gente, esto es algo con lo que sus subordinados siempre han soñado. Kim Chen. No es de extrañar que esta antigua escuela de campanas sea tan poco prometedor, no se ha podido desarrollar hasta ahora. Bueno, te pregunto, King Ting Ting, si tienes un hijo la cara de King Ting Ting se sonrojó antes de que Kim Chen terminara sus palabras, bajó la cabeza y susurró como un mosquito. Mayor, todavía no tengo novio. ¿De dónde vino el niño? King Chen suda fríamente, solo estoy haciendo una analogía, por ejemplo, ¿entiendes? Niño, terminas en peligro afuera, fue rescatado por un emperador marcial de nueve días, ¿qué te pasará? Esto, pensó King Ting Ting cuidadosamente, y dijo. Le daré algunas recompensas, gracias por salvar a mi hijo. Hablando del niño, la cara de King Ting Ting se sonrojó de nuevo. Tengo que decir que King Ting Ting es una gran persona a la que mirar. No es el tipo de mujer que te hace sentir increíble de un vistazo, sino el tipo de mujer que te hace sentir cada vez más cómodo. Y su apariencia también está en el medio. B, pero debido a que King Ting Ting es una hermana mayor de la antigua escuela Zong, por lo general tiene el estilo de una hermana mayor y no deja que la gente preste especial atención a su apariencia. Pero tan pronto como salió la mujercita, inmediatamente se volvió más amorosa, lo que asustó a muchos transeúntes. King Ting Ting se estremeció y dijo. ¿Entonces qué le pagarás? Saint Soldier. ¿O dale una panacea, déjalo atravesar directamente el reino sagrado o deja que se una a la secta campana antigua? King Ting Ting pensó por un momento y dijo. Esto no debería ser posible. Después de todo, la otra parte es solo un emperador marcial de nueve días. Es un desperdicio darle un soldado sagrado. Por dejarlo atravesar el reino sagrado, ese tipo de píldora espiritual es extremadamente preciosa, me temo que no lo será. En cuanto a unirse a la secta campana antigua, y mucho menos recompensarlo con algunos cristales sagrados y los mejores soldados emperadores. Para King Ting Ting, estos son los suyos, el más adecuado. Está bien. Aunque salvamos a la dama mayor de la mansión del señor de la ciudad, ¿qué tipo de recompensa puede dar la otra parte como señor de la ciudad y nuestro estatus como la antigua secta campana? ¿Las armas sagradas? ¿No? ¿Tal vez, dejar que Ben Shao atraviese Artsage? ¿O dejar que Kung Lao atraviese la etapa intermedia de Artsage? Esto no es posible, a lo sumo hará que sea más conveniente para la secta Uzon caminar en la ciudad de Kang Suan en el futuro pero, no lo olvides, aparecimos con el asesino. ¿Crees que esto sucedió, la mansión del señor de la ciudad nos investigará? King Ting Ting reflexionó, por supuesto. Pensando en ello de otra manera, ella también investigará al salvador de su hijo. Entonces, ¿y si el origen de la persona que rescató a la dama mayor de la mansión del señor de la ciudad es desconocido? King Chen sonrió. Entiendo. King Ting Ting dijo de repente. La otra parte pensará que podemos estar en el mismo grupo que el asesino. Sí. King Chen asintió. Aunque rescatamos al oponente e incluso obstruimos al asesino, no podemos descartar que se trate de una caña doble, un truco amargo y una caña doble cerca de la mansión del señor de la ciudad. Aunque es poco probable. Pero de hecho es posible. Si solo eres tú y con Lao hoy, puedes quedarte y aceptar la recompensa de la mansión del señor de la ciudad. Eso es porque lo sabes todo, pero porque Ben Shao hizo el movimiento, así que Ben Shao no lo sabe. No es necesario continuar. Quedarse y luchar un poco no es una gran recompensa para Ben Shao. Lo más importante es que King Chen sonrió con orgullo. El joven no necesita ir a la mansión del señor de la ciudad. El corazón de King Ting Ting estaba latiendo por este rastro de confianza en sí mismo. Sin embargo, Mayor, si alguien de la mansión del señor de la ciudad quiere encontrarlo, todavía hay una alta probabilidad de que podamos encontrarnos. King Ting Ting vaciló y dijo, Kang Shuang Chen todavía conocía a algunos de su gente. Jeje, encuentra el regreso, siempre que no tomemos la iniciativa de contactarnos, entonces la sospecha se debilitará instantáneamente y la identidad de Ben Shao no importará. Los ojos de King Chen brillaron y se rieron. Si la mansión del señor de la ciudad lo descubre, eso es otro asunto. No se resiste a usar el poder de la mansión del señor de la ciudad para encontrar a Kang Shuang y los demás, pero King Chen todavía tiene que desarrollar el pabellón Chen de Ponte de Pie. Mayor, estamos aquí. Esta es la tienda de píldoras con la que nuestra antigua secta de las campanas a menudo coopera. Se llama la antigua sala de medicina. En esta antigua sala de medicina, hay un maestro de alquimia del reino sagrado que se sienta en la ciudad. Un maestro en la cima del reino sagrado, así como un Kekin de los primeros días del santo de la tierra, clasificado en el medio entre los muchos poderes de alquimia en la ciudad de Kang Shuang. Aunque no hay muchos maestros de alto nivel en esta antigua sala de medicina, la medicina antigua el maestro de la antigua medicina maestra de la sala tiene logros extraordinarios en alquimia. Se rumorea que originalmente era solo un alquimista ordinario. Más tarde entró en una antigua reliquia y obtuvo un libro secreto de alquimia de la antigüedad. Desde entonces, ha sido alquimia. Está avanzando a pasos agigantados, y tiene una reputación a su alrededor. Shang Gu Kong presentó a King Chen. ¿En serio? Entra y echa un vistazo. King Chen caminó hasta la entrada de esta antigua sala de medicina. En la entrada de esta farmacia, había dos personajes, medicina antigua. Al entrar, se produjo una explosión de gas medicinal. Los sabores de al menos decenas de miles de materiales medicinales se mezclan. Realmente es el salón de la medicina celestial, que es diferente del secular. En el secular, incluso la energía medicinal del pabellón Dan no da tanto miedo. King Chen asintió, ya distinguiendo algunos materiales medicinales y fortalezas de esta antigua sala de medicina en función del olor. Aunque King Chen solo pudo refinar una píldora de nivel sagrado, no lo hizo. No lleva mucho tiempo, pero durante el proceso de alquimia, King Chen no le teme a nadie, al igual que puede refinar la píldora de esencia sagrada en unos pocos días y ponerla en los cielos, entonces puede sorprender a cualquiera. Sin mencionar los cielos. Gran parte de la herencia de la alquimia se ha perdido, y en el continente Tianwu, se han reunido innumerables personas poderosas. King Chen ha leído innumerables libros antiguos de alquimia, y el poder de su alma sobrepasa el de los santos terrenales. Siguiendo el olor, King Chen ya calculó que la mayoría de los materiales que quiere refinar la píldora de luz de años del regreso están aquí. Uh, no me culpes por no dándote una oportunidad. En tres días, nuestro gufanzai solo te da tres días. Si no puedes pagar lo que debes en tres días, no culpes a nuestro gufanzai por no dar la cara y vete tan pronto como King Chen y los demás entraron, escucharon una mueca de desprecio, y luego algunas personas feroces y malvadas salieron de la antigua sala de medicina. Antes de irse, miraron a King Chen con frialdad. En la antigua sala de medicina, el ambiente era muy vergonzoso. Después de que estas personas se fueron, la emoción se reanudó de nuevo. Tres, ¿qué materiales medicinales quieres comprar? ¿Es para hacer alquimia o para comprar el elixir directamente? Un camarero se acercó, con un poco de amargura en su rostro, pero preguntó respetuosamente. Somos de la antigua secta de las campanas. Estamos buscando a tu maestro de sala. Shanggu Kong dio un paso adelante y dijo a la ligera. Capítulo 2492. Maestría en medicina antigua. El asistente miró a Shanggu Kong y su cuerpo se sorprendió. Parecía que sintió ligeramente que su nivel de cultivo estaba más allá de la existencia del reino mortal, e inmediatamente mostró respeto. La base de cultivo de Shanggu Kong es una tierra santa, tal identidad es suficiente para disuadir a un gran número de personas. Unos pocos, por favor el asistente guió a King Chen y a los tres. King Chen echó un vistazo a la antigua sala de medicinas. La tienda no es pequeña, pero no hay muchos clientes. Parece que el negocio es muy regular. Frunció el ceño levemente, esto no debería estar bien. En el cielo, la píldora es una cosa muy preciosa, y debería estar muy caliente en todas partes, y no debería estar tan tibia como aquí. Pensando en las pocas personas que había visto antes, King Chen se sintió pensativo. Después de un rato, los tres fueron dirigidos a la sala de recepción. Vi llamas persistiendo alrededor de la sala de recepción. Todo el antiguo salón de medicina parecía estar lleno de un fuego extremadamente aterrador. El poder de la llama se elevó del suelo, convirtiendo todo el antiguo salón de medicina en un crisol. Esto forma una prohibición aterradora, exudando un aura que está contra el cielo. En la parte trasera de la antigua sala de medicina, hay una gran cantidad de materiales medicinales y algunas píldoras, en el vacío, innumerables prohibiciones poderosas, talismán y la luz de la formación están parpadeando, bloqueando a los que se atreven. Para cruzar el estanque del trueno. Mayor, la llama aquí es tan fuerte, me temo que los santos de la tierra no se atreverán a forzarla. Parece que el maestro del salón de la medicina antigua tiene algunos medios, dijo King Ting en choque. Esto no es nada. King Ting sonrió levemente, este es el método más básico para encender una matriz. Si adivino bien, el alquimista en esta antigua sala de medicina controla un antiguo la llama, el aliento de la llama parece provenir de los antiguos, su poder es extremadamente antiguo, pero falta una parte, por lo que falta. Cuando se encuentra con un maestro de la tierra, realmente puede detenerlo, pero si realmente puede detenerlo, es no es necesario, y mucho menos. Si este joven quiere destruir, puede destruirlo inmediatamente. Sus palabras se esparcieron levemente, pareciendo extenderse muy lejos, y parecen estar en los oídos. ¿Eh, de dónde vinieron los fanáticos? El anciano instaló minuciosamente una gran serie de batalla de fuego, que puede quemar el cielo y destruir la tierra, pero dijiste que es inútil, chico, tu tono tan grande. Se pasó una voz y el vacío flutuó ligeramente, pasando por esta sala de recepción, y una gran presión llegó a Qin Chen. Qin Ting Ting sacudió su cuerpo, y casi no podía respirar bajo su control. Vio una ola de llamas invisibles entrando, como si convirtiera la habitación de invitados en un mundo de llamas, Qin Ting Ting goteaba con aunque era un hombre fuerte en la última etapa del reino sagrado, no pudo resistir tal aliento, como si estuviera a punto de ser reducido a cenizas. Este es un poder de llama cercano al nivel del sabio de la tierra. Es increíblemente fuerte. Aunque nunca ha entrado por completo en el sabio de la tierra, ya puede dañar a los maestros sabio de la tierra ordinarios. Incluso Shang Wukong debe ser cuidadoso y celoso. No hace falta decir que fue Qin Ting Ting. Sin embargo, Qin Chen sonrió. Agitó su túnica y dio un ligero shock. De repente, la interminable presión de la llama desapareció repentinamente, Qin Ting Ting de repente se sintió como una brisa primavergal y toda la presión desapareció. ¿Eh? Un sonido de sorpresa sonó, y vi a un anciano con una bata de medicina que venía lentamente de la sala de recepción y se acercaba a Qin Chen. Miró a Qin Chen y los tres, y cuando vieron a Shang Wukong, destellaron aún más, y luego se sentaron frente a los tres y dijeron a la ligera. ¿Cuándo apareció la secta Guzon con ustedes dos? ¿Maestro? ¿Dónde está Muda Oksuan? ¿No vino a comprar pastillas en el pasado? Shang Wukong estaba a punto de hablar, pero Qin Chen agitó la mano para evitar que hablara, y dijo con indiferencia. ¿Tú eres el maestro de la medicina antigua? Con un movimiento de su dedo, las restricciones circundantes parecieron salirse de la nada, y toda la gama de prohibiciones de la antigua sala de medicina estaba temblando, y pude sentir vagamente la antigua sala de la medicina los muchos elixires y el aura de la píldora que se guardaban en su interior, esta gran variedad parecían desintegrarse y destruirse en un instante. ¿Cómo se puede sacudir la formación de fuego decisiva del anciano? El anciano movió los ojos y agitó su gran mano. De repente, surgieron llamas terribles y el poder de las llamas sin fin se integró en la formación. El balanceo original la formación inmediatamente pareció ser apoyada por la fuerza, y se calmó de nuevo. Pero la mirada del anciano cuando miró a Qin Chen cambió, porque podía sentir el aura de Shang Wukong. Era un maestro sabio de la tierra, y la base de cultivo de Qin Chen era como él, pero un sabio común. En el pináculo del reino, entre estas tres personas, parecía que Qin Chen era el principal. Además, este joven fácilmente podría influir en su formación de fuego final y casi se derrumbó. Tales logros son inauditos. ¿Quién diablos eres? El anciano bebió con frialdad, mostrando frialdad. Qin Chen sonrió con frialdad, pero ya no hizo nada. Eh, ustedes no están aquí para causar problemas, ¿verdad? El anciano es un maestro de la medicina antigua. Desde que llegaron a la antigua sala de medicina, ni siquiera escucharon el nombre del anciano. Es más, Yu Guzon School también ha tenido mucha cooperación con Miguya Otan, nombrando al anciano para que salga, ¿qué pasa? Digámoslo, no lo vendas allí, dijo el anciano con frialdad. El joven maestro de hecho está buscando un maestro de medicina antigua. Qin Chen sonrió y sacó una receta de píldora. Este joven tiene una receta de píldora aquí. No sé si tiene algún material en eso receta de píldora. El antiguo maestro de la medicina frunció el ceño y tomó la receta. Después de ver la receta, sus ojos se condensaron de repente. ¿Esta es una especie de píldora para prolongar la vida? Jeje, el maestro de la medicina antigua tiene una buena visión, sí, esta es una especie de píldora para prolongar la vida. Los materiales que contiene son raros, pero siguen siendo raros. Son ordinarios y no especial. El material contra el cielo, tu antiguo salón de medicina, ¿hay algún material aquí? Qin Chen sonrió levemente. Shang Wu estaba agitado en su corazón vacío. Sabía que este era el material que Xiao Chen había usado para refinar la píldora de la luz que retorna para sí mismo. El el maestro de la medicina antigua miró fríamente a Qin. Chen dijo a la ligera. Aunque estos materiales tuyos son raros, la mayoría de mis salones de medicina antigua los tienen, pero carecen de los materiales principales de uno o dos sabores. Originalmente, si soltabas tus palabras en mi antiguo salón de medicina, serías golpeado hasta morir fuera, pero en mi antiguo salón de medicina, por el bien de un invitado, la anciana te perdonará una vez. Sin embargo, la píldora que sacaste debería ser una píldora sagrada local, que requiere al menos un gigante farmacéutico sagrado de la tierra para refinarla. Incluso si compras los ingredientes, el anciano no puede refinarla, así que solo puedo disculparme para ver fuera. Espera. Qin Chen hizo un gesto por un momento y dijo a la ligera. ¿Quién dijo que Ben Xiao quiere que refines, solo necesita sacar los materiales no quieres que refine? El antiguo maestro de la medicina se sorprendió e incluso se burló. ¿Quiere sacarlo para refinarlo para otros maestros de la alquimia? La ciudad de Kangxuan tiene un farmacéutico santo terrenal. Sin embargo, esta persona solo se ocupa de los negocios de la mansión del señor de la ciudad y de varias familias numerosas. No es algo con lo que su pequeña secta de las campanas antiguas pueda contactar. El anciano no fallará. En tu negocio, siempre que puedas conseguir los cristales sagrados, puedes comprar lo que quieras. Estos materiales valen un total de espera un minuto. Qin Chen lo interrumpió de nuevo. Este joven no quiere comprar estas pastillas. Capítulo 2493. Apuestas para controlar el fuego. Usted, el rostro del antiguo maestro de la medicina estaba frío, su expresión contenía un poco de ira, su excelencia está jugando conmigo. ¡Bum! Un terrible aliento brotó de él, y un poder de llama interminable brotó de repente de él. Qin Chen sonrió levemente. Maestro de medicina antigua, esté a salvo y no se impaciente. Esperé, naturalmente con sinceridad. Sin embargo, además de este material, Ben Shao quería hacer otro con Master of Ancien Medicine. Negocios, este negocio está hecho, y el maestro de la medicina antigua en capítulo, naturalmente, no estará insatisfecho. ¿Qué negocio? El maestro Ben estará en la ciudad de Kangshuan establecer un poder llamado pabellón Chenri. Este poder gestiona todo tipo de negocios, incluidos medicamentos, formaciones, soldados sabios, etc. Sin embargo, Ben Shao no quiere gastar demasiado tiempo y esfuerzo para establecerlo. Es como invitar algunas fuerzas para unirse al pabellón Chenri del joven maestro y desarrollarse juntos. No sé qué quiere el maestro de la medicina antigua. ¿Pabellón Chenri? El maestro de la medicina antigua se sorprendió. ¿No conoce tu pabellón Chenri, qué fuerzas se han unido ahora? Qin Chen sonrió levemente. Actualmente solo hay una escuela Guzón, pero después de que se una la antigua sala de medicina, se completará el marco más básico. Ja ja, ja 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 el antiguo maestro de la medicina se echó a reír de repente, resulta que su excelencia ha sido tomada por la fuerza. Suena bien. Únase a su pabellón Chenri. Mire, quiero que mi antiguo salón de medicina se someta a usted pabellón Chenri, seguro, ambición del lobo, Lo siento, mi antiguo salón de medicina no tiene planes de unir fuerzas y despedir a los invitados. El antiguo maestro de la medicina se puso de pie, sus ojos de repente se volvieron fríos, y con un movimiento de su mano, hubo una oleada asesina, pero aún podía mantener la moderación. Dijo Qin Chen con indiferencia. ¿Por qué el antiguo maestro de la medicina debería ser así? ¿Resistirlo? Usted, la antigua sala de medicina, tiene algo de tiempo para desarrollarse. En esta ciudad de Kangshuan, no es tibia, y ni siquiera hay unos pocos invitados. Parece que había gente de Wu Fangzai que estaba causando problemas antes, el maestro de medicina antigua, Ben Shaozen vino a hablarte con sinceridad y no pudo soportar mirar tu antigua sala de medicina, desde entonces desapareció en la ciudad de Kangshuan. Está bien, el anciano finalmente lo sabe, ¿eres de Wu Fangzai? ¿Pretendo ser una antigua secta campana, dije, dijiste que es una antigua secta campana? ¿Por qué Muda Oxxuan, que solía hacer negocios con mi antiguo salón de medicina, nunca vino aquí? Resulta que quería engañar al anciano. Hombre y pandillas para mentirme. Guya Otan, ustedes tres, salgan de mí de inmediato. Si no salen, no culpen al anciano por ser educado. ¡Bum! El antiguo maestro de la medicina estaba completamente enojado, y las llamas envolvieron su cuerpo, formando repentinamente un mundo de llamas, racimos de llamas persistiendo a su alrededor, convirtiéndose en todo ese hermoso en forma. ¡Ja ja ja, gente de Wu Fangzai! Maestro de la medicina antigua, piensas demasiado. A Qin Chen no le importó en absoluto, saludó a Shangu Kong y dijo a la ligera. ¡Lao Kong, muéstrale tu verdadero rostro! Maestro de la medicina antigua, mira más de cerca, ¿quién es el anciano? El rostro de Shangu Kong cambió e inmediatamente reveló su rostro original, Bum y el aura del nivel de la salvia de la tierra estalló escandalosamente, como si el océano lo atravesara. ¡Tu antigua secta campana Shangu Kong! Aún no lo estás el antiguo maestro de la medicina dio un paso atrás, mostrando una mirada de sorpresa. La antigua secta campana siempre ha cooperado con la antigua sala de medicina el maestro de la medicina conocía naturalmente a Shangu Kong. Maestro de la medicina antigua, el anciano no ha caído. Esta vez seguía Chen Xiao para discutir la cooperación con el maestro de la medicina antigua. ¿Ahora lo crees? Shangu Kong se rió. ¿Un poco de polvo? El antiguo maestro de medicina se sorprendió y miró a Qin Chen, de modo que Shangu Kong, el antiguo sabio antepasado de la antigua escuela de campanas, podría llamarse Xiao, y de repente se preocupó por Qin. Opinión de Chen. Sí, este joven con una identidad extraordinaria llegó a Yun Zhou por accidente. El anciano lo admiraba y ha llevado a la antigua secta campana a buscar refugio en el polvo. El antiguo maestro de la medicina, escuche el consejo del anciano, si se desarrolla la antigua sala de medicina, seguir a Chen Xiao es definitivamente la mejor oportunidad. Shangu Kong desanimado. El anciano maestro de medicina destelló sus ojos, se quedó en silencio por un momento, y finalmente negó con la cabeza. Lo siento, todos tienen sus propias ambiciones. El anciano no quiere refugiarse en nada. Solo puede refina en silencio la píldora y toma una píldora la vida de un maestro. Tu la expresión de Shangu Kong estaba estancada, y miró a Qin Chen. Obstinadamente obstinado. Qin Chen se puso de pie, sacudió levemente la cabeza, aparentemente arrepentido, y dijo con indiferencia. Bueno, el antiguo maestro de medicina nunca debería haber visto la habilidad de Ben Xiao, Ben Xiao es bastante bueno. Yo soy competente en algunas técnicas de alquimia, y escuché que el maestro de la medicina antigua ha recibido la herencia de la alquimia antigua. No puedo evitar entrar en la picazón. ¿Qué tal si apostamos por ella? En este así, si gano, tu antigua sala de medicina, me refugié en Ben Xiao y me uní al pabellón Chenbi. Si pierdo, jeje, la fuerza original de este cuerpo, e incluso mi carne y sangre, te pertenecen. Qin Chen habló con un toque de provocación. ¿Qué? ¿Quieres apostar por la técnica de la alquimia? ¿También eres un maestro de la alquimia? El antiguo maestro de la medicina no pareció escuchar con claridad, su rostro cambió y se burló. ¿Estás seguro? Los logros de alquimia del viejo, aunque solo son moderados en la ciudad de Kangxuan, tampoco son triviales. De vez en cuando, pueden refinar la píldora medicinal de la etapa posterior de los bienes mortales. ¿Estás seguro de que quieres apostar en mi contra? Sobre la técnica del elixir. Medicina antigua El maestro tiene mucha confianza en sus logros en la alquimia. Quizás no haya posibilidad de ganar contra los viejos maestros de la alquimia en Shang-Kan Shuang Chen, pero para el joven Shang-Kin Chen, es fácil y sencillo. ¿Apostarás o no? Dijo Qin Chen a la ligera. Al ver la confianza de Qin Chen, el antiguo maestro de la medicina mostró sus ojos, hay realmente algo especial en este hijo. Pensando en los materiales que Qin Chen había traído antes, de repente se sorprendió, tal vez algunos preparativos podrían no ser necesarios. Sin embargo, es imposible decepcionarlo. Quiero apostar, sí, pero tengo que elegir el contenido de la apuesta. ¿Puedes atreverte? El antiguo maestro de la medicina pensó que Qin Chen usaría algunos métodos de juego extraños. Engañarse a sí mismo, dijo de repente con una mueca, pensando que había expuesto la conspiración de Qin Chen. Está bien. Inesperadamente, Qin Chen estuvo de acuerdo sin dudarlo. Esto lo sorprendió aún más. ¿Estás seguro? El viejo quiere apostar por ti, es el arte de controlar el fuego, ¿puedes atreverte? Él consiguió el arte de controlar el fuego el contenido más fuerte en el antiguo libro secreto, en términos de control de fuego, y mucho menos Qin Chen, incluso los viejos en Kang Shuang Chen, se atrevió a hacer una apuesta. Entonces apueste por el control del fuego. Qin Chen se rió, control del fuego, lo más importante es el poder del alma y el poder espiritual, no tiene tanta confianza cuando apuesta en otras cosas, juegos controlar el fuego, eso todavía es un 10% seguro, incluso si es un farmacéutico de los cielos, puede aplastarlo locamente. Está bien, está bien, ya que tienes que morir, no culpes al anciano. Los ojos del antiguo maestro de la medicina estaban fríos. Shang Gukong, niña, ustedes dos serán testigos. El antiguo maestro de medicina voló de repente, y entró directamente en un espacio detrás de la antigua sala de medicina, retumbando, de repente, interminables llamas florecieron en su cuerpo, y las salvajes y antiguas llamas estallaron en Chun, en todo el espacio, una llama arde y aniquila todo. Capítulo 2494. Horno antiguo de Nguiu. Chico, ¿te atreves a entrar? Si no te atreves a entrar, deja ir al viejo. Esta es tu última oportunidad. Llamas inesperadas se exhibieron, e innumerables llamas aparecieron en todo el mundo, y cada grupo de llamas se expandió instantáneamente y se convirtió en un dios de la llama. Fuego espiritual antiguo. Él es la base de cultivo de la cima del reino mortal. Es excelente con la técnica de control de fuego. Además, la llama que tiene es el fuego de los antiguos, y ha obtenido los tiempos antiguos. La herencia del control del fuego es intrépida. Cuando se trata de controlar el fuego, no le teme a nadie. En ese espacio de llamas, las terribles reglas de la llama persisten, como si pudiera quemar todo en el mundo, cuando la llama se apaga, todo se apaga, e incluso Shanggu consiente un rastro de palpitaciones del corazón. Esta llama, Can fue terrible amenazar a un maestro de los sabios de la tierra como él. Menos polvo. Shanggu con estaba preocupado por mirar a Qin Chen. Ja ja ja, interesante, Ben Shao quiere ver cuán poderosa es tu técnica de control de fuego. Qin Chen se rió, sin miedo, y su figura tembló. De hecho, se precipitó directamente hacia esta llama. Espacio, y luego, frente a las llamas interminables, Qin Chen abrió la boca y aparecieron innumerables vórtices, y se tragó estas llamas de una vez y las succionó todas en su cuerpo. Las llamas ardientes quemaron todo, incluso los maestros sabios ordinarios de la tierra no pudieron soportarlo, pero tan pronto como entraron en el cuerpo de Qin Chen, estas llamas aterradoras sintieron el aliento del fuego del demonio de Qin Yan y la llama de hielo de Jou Kong, e inmediatamente perdido con la arrogante capital, los tres tipos de llamas chocaron. Bajo la supresión del fuego demoníaco de Qin Yan y la llama de hielo de Jou Kong, este antiguo fuego espiritual salvaje se retiró de manera constante y fue domesticado de inmediato. Un dios de la llama gritó y lo convirtió en reglas de llamas puras. Refina a fondo y mézclate con Qin los dos grandes fuegos del cielo de Chen. Fuego del cielo, fuego del cielo, los rumores son las llamas del cielo. En el continente Tianwu, innumerables personas poderosas se reunieron, y había muchos maestros en el reino sagrado. Incluso hubo maestros del nivel de maestro santo que aterrizaron, pero Qin Yan de Monfire y Jou Kong y Ze Flame fueron los primeros en la historia del continente Tianwu. Las dos llamas de China tienen orígenes extraordinarios y absolutamente extraordinarios. Aquí es donde reside el orgullo de Qin Chen. Incluso al principio, este fuego demoníaco de Qin Yan pudo luchar contra el clon maestro del demonio del abismo, la llama ordinaria, ¿cómo pudo hacer esto? Ahora que el elenco se está desarrollando, inmediatamente suprimió el antiguo fuego espiritual salvaje del antiguo maestro de la medicina. Esto se debe a que Qin Chen no pudo liberar completamente el poder del fuego del demonio de Qin Yan. Demon Fire sigue creciendo, basta con cruzar los cielos. Imposible, ¿cómo puedes disolver mi antiguo y salvaje fuego espiritual tan fácilmente y tragártelo? ¿Es imposible que un maestro en el reino sagrado disuelva mi salvaje y antiguo fuego espiritual, que hay en tu cuerpo? Los ojos del antiguo maestro de la medicina brillaron y casi se caen. Jeje, este es tu antiguo fuego espiritual, mira la llama de Ben Shao. Fuego demoníaco de Qin Yan, llama de hielo de Jou Kong, sal. Qin Chen comenzó, con un chasquido de su dedo, lanzó un contraataque, King Lian Demon Fire y Jou Kong Bingian surgieron repentinamente, dos llamas, una desde la izquierda y la otra, una hacia arriba y hacia abajo, convirtiéndose en chismes de taiki, condensados en un fantasma de llamas en el fantasma, hay un fuego azul y una luz fría floreciendo, una caliente y otra fría, una yin y una yang, que representan todas las cosas en el universo, cubriendo todas las direcciones. El poderoso poder del alma de Qin Chen estimula dos grandes fuegos del cielo y lo suprime todo. En un instante, el maestro de la medicina antigua quedó envuelto. ¿Qué llama es esta? El antiguo maestro de la medicina se sorprendió. ¿Podría ser el antiguo fuego del cielo? Tan pronto como salió la llama, su antiguo y salvaje fuego espiritual se estremeció y se quedó sin aliento. Maldita sea, el anciano no lo cree, las llamas se convierten en espíritus y el vacío es para siempre. El maestro de la medicina antigua rugió y arrojó al salvaje fuego una y otra vez, pero no pudo atravesar la supresión de los dos grandes fuegos del cielo de Qin Chen. Apretó su mano y el poder de las almas surgió, y el fuego del espíritu antiguo y salvaje evolucionó en varias formas, incluido el fénix de fuego. Dragón de fuego, dios de las llamas y montaña de llamas. Pero no importa cómo cambió, los fuegos Jin y Yan de Qin Chen lo reprimieron hasta la muerte, incapaz de resistir. Vamos. Qin Chen sonrió levemente, e inmediatamente estallaron ráfagas de llamas, y los racimos de llamas se convirtieron en una formación poderosa, controlando este espacio. Las reglas envuelven completamente al maestro de la medicina antigua. No es bueno. El antiguo maestro de la medicina mostró conmoción y zumbido, un antiguo horno salió volando de su mano, el caldero del horno era sólo del tamaño de una palma, pero en un instante se vuelve tan alto como una persona, con el aliento de todas las cosas en el universo, y hay pájaros y bestias, que cobran vida, como si de repente hubieran cobrado vida. Horno antiguo de Nguiu. Este es en realidad un trípode de horno sagrado, que gira rápidamente, estalla con un aura que desafía el aire y, con un estallido, atraviesa la llama de Qin Chen. Matriz, como un arco iris blanco que rodea el sol, se precipitó directamente hacia el cuerpo de Qin Chen. Las pupilas de Qin Chen se encogieron repentinamente, y se separó con una palma, usando su palma como espada. De repente, el aura aterradora de la espada se elevó hacia el cielo, como si dividiera el mundo en dos, y se estrelló contra el horno. ¡Maldita sea! El trípode del horno se sacudió violentamente y el rugido ensordecedor estalló. Toda la antigua sala de medicina se estremeció y casi estalló bajo el golpe. Con un estallido, Qin Chen rompió en el aire este aterrador caldero de horno. ¡Buen trípode de horno! Qin Chen se rió. Si fuera un arma sagrada ordinaria, no destruiría al soldado sagrado con este ataque, pero también se quedaría. Hay rastros, pero este ding del horno no se mueve, floreciendo con una sensación de tiempos antiguos, fuerte y terrible. Inesperadamente, el antiguo maestro de la medicina tiene tal tesoro. Pero maestro de la medicina antigua, ¿no dijimos que es como luchar contra el control del fuego? ¿Por qué incluso muestran tipos de alquimia? ¿Es para competir con todas las habilidades de alquimia? Oh. El antiguo maestro de medicina suspiró, y de repente retiró el antiguo horno en Yu, de pie en este espacio, su rostro estaba lleno de declive. De hecho, puedes bloquear al anciano con un cuerpo mortal. Horno en Yu, ¿qué tan poderoso es tu cuerpo físico? No importa, el anciano cedió. Fue eclipsado, y de repente parecía tener miles de años. Después de tantos años de práctica minuciosa, en realidad no era tan bueno como Qin Chen, un joven. De repente se sintió frustrado y extremadamente decepcionado. Un retiro interminable surgió en su corazón. Solo sintió que él el mundo estaba lleno de penumbra, no había una pequeña luz. Maestro de la medicina antigua, ¿qué pasa con el acuerdo entre usted y yo? Qin Chen parpadeó, dejó este espacio, regresó a la sala de recepción, se sentó generosamente y dijo con una sonrisa. Está bien. El antiguo maestro de medicina también regresó a la sala de recepción y dijo con amargura. De todos modos, después de un tiempo, este antiguo salón de medicina no podrá mantenerlo, aunque te refugies en ti, de nuevo como puede ser. Se sentó desesperado, con el rostro lleno de amargura. Maestro de la medicina antigua, ¿por qué estar decepcionado? El anciano dijo anteriormente que poder adorar a Xiao Chen es una oportunidad para tu antiguo salón de medicina. ¿Sabes quién está haciendo la píldora que Xiao Chen está buscando? Dijo Shangu con una sonrisa. Quizás el antiguo maestro de medicina miró confundido. Sí, estos materiales son recolectados por Xiao Chen para el anciano. Una vez que se recolectan los materiales, Xiao Chen lo refinará para el mismo anciano. En el futuro, si puede esperar la guía de Xiao Chen, maestro de la medicina antigua, ¿por qué estás preocupado por el fracaso del salón de la medicina antigua? Shangu con se rió. ¿Qué? ¿Lo refinó usted mismo? El antiguo maestro de medicina saltó sorprendido. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 2495. Una píldora de Ki. Aunque no sabe qué nivel de píldora es la píldora de Ui Wang en estos años, se puede ver en los materiales que la píldora de Ui Wang para estos años también necesita el grado sagrado de la tierra. Sólo el alquimista puede perfeccionarlo. Pero Shangu con en realidad dijo que el propio Qin Chen quería refinar esta píldora. ¿Cómo podría ser esto posible? Sí, esta píldora está hecha por el propio Ben Shao, admitió Qin Chen abiertamente, sus ojos brillaron y dijo a la ligera. Pero no ahora, porque Ben Shao aún no se ha terminado todas. Después de buscar los materiales, y aún sin algunos preparativos necesarios para el refinamiento de la píldora de los años del renacimiento, el joven maestro comenzará a refinar cuando todo esté listo. Esta preparación llevará algún tiempo dije ahora. El antiguo maestro de la medicina de repente dio un suspiro de alivio. Qin Chen quiso decir que obviamente tenía que esperar a que él se abriera paso entre el farmacéutico de grado sagrado antes de refinar, pero es tan difícil superar al farmacéutico de grado básico. Años o mil años, ¿puede Shangu con todavía tener tiempo para esperar? Inesperadamente, las siguientes palabras de Qin Chen lo sorprendieron. Este tiempo de preparación probablemente tomará uno o dos meses. Dijo Qin Chen casualmente. ¿Un mes o dos? El antiguo maestro de la medicina estaba atónito. Qin Chen dijo que todavía necesita algo de tiempo. Pensó que serían mil años o miles de años. ¿Quién sabía que sólo tomaría uno o dos meses? Maldita sea. No pudo contener la conmoción en su corazón. No se dio cuenta de que Qin Chen estaba fanfarroneando, porque este tipo de cosas no puede ser fanfarronear. Puedes ver la verdad en uno o dos meses. Ja ja ja, antiguo maestro de la medicina, ¿no has venido a ver a Xiao Chen? Shangu conserrió ante la expresión estupefacta del antiguo maestro de la medicina. Medicina antigua, he visto menos polvo. El maestro de la medicina antigua inmediatamente saludó respetuosamente. Está bien, está bien. Qin Chen ayudó al antiguo maestro de la medicina, y finalmente dio un paso fuera de capítulo en esta ciudad de Kangxuan. A continuación, se explica cómo desarrollar el pabellón Chenri. Una cosa que Qin Chen hizo por capítulo fue comprender primero el poder de la alquimia de la ciudad de Kangxuan y familiarizarse con el elixir de los cielos. Para ser honesto, aunque Qin Chen tiene confianza en sus logros en la alquimia, no es tan bueno como el antiguo maestro de la medicina en muchas píldoras y materiales. Después de todo, no entiende muchas píldoras celestiales. Anteriormente, no había muchos clásicos sobre este tema en la escuela Guzong, pero en esta antigua sala de medicina, naturalmente, hay muchos materiales sobre este tema. Después de enterarse de que Qin Chen necesitaba leer todos los clásicos de la píldora, aunque el maestro de la medicina antigua no sabía por qué Qin Chen quería saber estas cosas básicas, tomó todos los clásicos de su colección con decisión. Fuera. Incluso la antigua alquimia que obtuvo de esa misteriosa ruina no estaba oculta. Esto no es algo que sea particularmente notable y no se pueda mostrar a otros. Si el maestro de la alquimia es capaz de cultivarlo mirando a través de los clásicos casualmente y mirando las técnicas de alquimia, entonces los cielos no sólo tendrán ese nivel sagrado maestro de la alquimia, el antiguo maestro de la medicina ha obtenido este clásico durante al menos decenas de miles de años, y lo que ha dominado sigue siendo sólo la piel de este clásico lejano. Este tipo de trampas es una tontería a los ojos de las personas que no saben cómo hacerlo y no tienen el talento de la alquimia. Sólo los mejores maestros de la alquimia lo considerarán un tesoro. Después de sacar tantos clásicos, entonces, como Qin Chen, el maestro de la medicina antigua, comenzó a presentar la situación de la alquimia de la ciudad de Kangxuan. En la ciudad de Kangxuan, el poder de la alquimia no es complicado, sino muy simple. El poder de alquimia más fuerte es un poder llamado pabellón de Shangyao. Este pabellón de Shangyao es extraordinario. Hay muchas ciudades en Yunzhou, y la buena medicina del pabellón en la ciudad de Kangxuan es sólo una sucursal. El maestro del pabellón del pabellón de la buena medicina en la ciudad de Kangxuan es una potencia a nivel de la tierra, y también es un alquimista de grado terrestre. Tiene un estatus prominente. Xuanzhenya es insuperable. Shangyao que sólo hace grandes negocios. Sus clientes, incluidos los máximos poderes de la mansión del señor de la ciudad y la ciudad de Kangxuan, una familia se come la mitad del negocio de alquimia de la ciudad de Kangxuan, lo que representa el 50% aproximadamente. Además del pabellón de la buena medicina, quedan muchos poderes de alquimia en la ciudad de Kangxuan, como el antiguo Fangzai, el Shiailou, el antiguo salón de medicina, etc. Potencias de nivel de prefectura, e incluso un maestro de prefectura de nivel medio, y hay varios maestros de alquimia en el nivel de Fansen, lo cual es extremadamente aterrador. Guyaotan, etc. Pertenecen a la segunda línea. La batalla entre la primera línea y la segunda línea es extremadamente feroz, y a menudo hay poderes que suben y bajan. Siguiendo la explicación del antiguo maestro de la medicina, Qin Chen también entendió gradualmente la distribución de poder de la ciudad de Kangxuan, pero había un lugar por el que Qin Chen estaba desconcertado. Si el pabellón Shangyao es tan fuerte, ¿por qué solo ocupa el 50% del negocio de píldoras de la ciudad de Kangxuan? Si está dispuesto, me temo que puede tragarse el 80% del mercado de píldoras de la ciudad de Kangxuan, ¿verdad? Cualquier industria, cualquier campo, hay 28 reglas, el 20% superior de las fuerzas ocupa el 80% de las ganancias de todo el mercado, lo mismo es cierto para el mercado de la píldora. Con la fuerza del pabellón Shangyao, es suficiente para tragarse el poder de alquimia de toda la ciudad de Kangxuan, ocupar el 80% del mercado no es una exageración, pero ahora, es solo el 50%. Jeje, menos polvo, no sabes nada. La razón por la que el pabellón Shangyao solo tiene una participación del 40% es por el control de la mansión del señor de la ciudad. La ciudad de Kangxuan es el territorio de la familia Ao, así que, naturalmente, no está permitido separarse. El poder existe. Bajo el control de la mansión del señor de la ciudad, el pabellón Shangyao solo puede ocupar el 40% de la participación. De lo contrario, si el pabellón Shangyao controla todo el mercado de alquimia de la ciudad de Kangxuan, no sería capaz de pellizcar la garganta de la mansión del señor de la ciudad. Entendido. Qin Chen entendió cuando el maestro de la medicina antigua lo dijo. Por cierto, cuando llegamos antes, escuchamos a la gente de Wu Fangza y decir que la antigua sala de medicina les debe algo, ¿qué pasa? Oh. Maestro de la medicina suspiró, todo esto es porque quiero refinar la antigua píldora Yiki. ¿Sabes, Shao Chen, hay dos formas para que el maestro de la alquimia mejore el cultivo de la alquimia, una es a través de la base de cultivo, el otro es el poder y mato del alma, los cuales pueden mejorar la fuerza del alquimista. Pero el anciano ha quedado atrapado en la cima del reino sagrado de los mortales. Es difícil templar los cinco secretos, pero el anciano vio el registro de la antigua píldora Yiki en los secretos antiguos. Esta es una especie de píldora que puede condensar el yuan sagrado del artista marcial. Hasta cierto punto, es suficiente para mejorar el el poder del alma del artista marcial y hacerlo más conveniente. Irrumpir en el reino de Archaint es solo que refinar esta píldora es muy problemático y los materiales son extremadamente raros. El anciano ha estado recolectando materiales durante estos años. Entre ellos, hay dos materiales especiales que no se pueden recolectar. En absoluto. Gu Fang Zai se enteró de la noticia de la nada. De hecho, envió estos dos materiales, pero hizo un acuerdo con el anciano y le pidió que se lo devolviera a la otra parte en tres años. La píldora Wang Guziki es una devolución. Si no hay una píldora Wang Guziki para entonces, la antigua sala de medicinas del anciano debe usarse como hipoteca. Capítulo 2496. Aceleración del tiempo. El anciano afirmó haber estudiado la píldora Yiki antigua durante muchos años, pensando que no debería ser un problema después de refinarla, así que estuvo de acuerdo. ¿Quién lo pensó? El antiguo maestro de medicina mostró su rostro amargo. No hace falta decir que su refinamiento naturalmente falló. Ahora solo quedan unos días antes de la fecha límite, entonces Gu Fang Zai le ha estado pidiendo al anciano que cumpla su promesa y le entregue la píldora Wang Guziki, pero donde sea que el anciano la haya sacado, aunque no todavía quedan algunos materiales para refinar la píldora Wang Guziki. El anciano lo refinó varias veces, sin éxito. Hasta ahora, no sé qué salió mal. El antiguo maestro de medicina negó repetidamente con la cabeza. ¿Píldora Wang Guziki? Qin Chen pensativo e inmediatamente se burló. Creo que la intención de Gu Fang Zai no está en la píldora Wang Guziki, sino en la antigua sala de medicina. El irónico la sonrisa en el rostro del antiguo maestro de medicina empeoró aún más. Xiao Chen, tienes razón. De hecho, desde el principio, el objetivo de Gu Fang Zai era mi antiguo salón de medicina. Es sólo que el anciano tenía demasiada confianza antes, y entendió la situación ahora. No se preocupe, déjale esto a Ben Shao, una píldora de los antiguos, espere a que Ben Shao lo estudie cuidadosamente y luego vea cuál es el problema, dijo Qin Chen. ¿Qué, puedes refinarlo con menos polvo? Pero sólo son tres días. El antiguo maestro de la medicina estaba emocionado. Tres días son suficientes, sólo la píldora mortal, incluso si es el pico del producto mortal, esta vez es suficiente Qin Chen está muy orgulloso. Hay menos polvo, ¿qué debo hacer en Ancient Medicine Hall? El antiguo maestro de la medicina se puso de pie emocionado. Primero busquemos una sala de pastillas para Ben Shao, Ben Shao debería estudiarla cuidadosamente. Los ojos de Qin Chen brillaron, primero debe estudiar la alquimia de este reino celestial. Está bien, pequeño polvo, el anciano tiene una sala de alquimia especial en esta antigua sala de medicina. Puede estar seguro de estudiarlo. Estimula el fuego de tierra y comunícate con toda la sala de medicina antigua. Todo lo que pasó en la sala de medicina antigua se puede ver. Puedes decirme que espere algo, te llevaré allí ahora. El antiguo maestro de la medicina no puede esperar. Eso es bueno. Qin Chen se puso de pie. Pequeño Chen, por favor ven conmigo. El antiguo maestro de medicina condujo a Qin Chen a las profundidades de la antigua sala de medicina. Tan pronto como entró, pudo sentir inmediatamente la fuerza de la antigua sala de medicina. El espacio interior estaba dividido en capas, como un laberinto, en todas partes. La habitación secreta donde se coloca el elixir. Además, en este espacio profundo, hay un aliento fuerte en todas partes, e incluso hay un aliento aterrador, que está cerca de Shang Wukong. ¡Uh! Un rayo de luz brilló y un anciano apareció frente a Qin Chen. Maestro del salón, estos son el anciano exuda un aura terrible. En realidad es un maestro sabio de la tierra. No hace falta decir que es, naturalmente, la antigua medicina mencionada por Shang Wukong. El invitado sabio en el pasillo es ahora. Viejo Shun, este es Shao Chen. Mi antiguo salón de medicina se adjuntó a Shao Chen y se unió al pabellón Chen Shao. De ahora en adelante, seremos una familia, Shao Chen, y eres tú y mi adultos. El antiguo maestro de medicina presentó a ambos lados. Polvo pequeño, este es el Aiyan Shun Kekin de mi antiguo salón de medicina, el maestro del sabio de la tierra, y también el maestro de capítulo de mi antiguo salón de medicina. ¡Oh! Resultó ser Kekin, tan afortunado de conocerlo. Kekin sonrió levemente y miró los ojos de Aiyan Shun parpadeando, sin saber lo que estaba pensando en su corazón. El rostro de Aiyan Shun cambió ligeramente, como si dijera algo, pero vaciló y no dijo nada. Después de un tiempo, Kekin fue llevado a la sala de alquimia. Esta sala de alquimia es cuadrada, como una piedra, pero no sé qué tipo de piedra es. Fue construida en la parte más profunda de la antigua sala de medicina. Kekin lo notó cuando movió su mente, debajo de la sala de alquimia, hay un enorme aire de fuego de tierra, obviamente hay una formación que se conecta al subsuelo, proporcionando un flujo constante de energía. Además, hay una formación aquí, junto con toda la sala de medicina antigua, es el centro central de la sala de medicina antigua. En esta sala de alquimia, todo tipo de cosas están disponibles, es demasiado completa, incluso más poderosa que la sede del pabellón de la píldora del continente Tianwu, esta es sólo una sala de alquimia mediana en la ciudad celestial Kangshuan. Impresionante, realmente sorprendente. Kekin no pudo evitar asentir. Hay poco polvo, aquí estudiarás, si tienes alguna necesidad, a pesar de las órdenes, el viejo capítulo vendrá en poco tiempo. En cuanto a estos dos, el viejo se calmará. Después de hacer los arreglos, el antiguo maestro de medicina se retiró lentamente y llevó a Shanggu-Kong y Qin Ting a otra habitación de invitados. Qin Chen escaneó los alrededores y estaba a punto de estudiar la alquimia. De repente, como si hubiera absorbido suficiente energía, el disco de jade de la buena fortuna de Qian Kun se sacudió y se emitió un aura fuerte. ¿Se ha completado la transformación del disco de jade del universo buena fortuna? Qin Chen se llenó de alegría e instantáneamente entró en el disco de jade de la buena fortuna del universo. De repente, Qin Chen se sorprendió por la escena frente a él. Todo el disco de jade de la buena fortuna del universo había cambiado mucho. Lo que apareció ante sus ojos, es un mundo vibrante. El disco de jade original de buena fortuna en el universo estaba muy vacío, un mundo estéril, sin nada, pero ahora, en el disco de jade de buena fortuna en el universo, hay mucha vida, de todo tipo. De reglas están circulando, y es una parte de él. El espacio parece haber formado realmente un mundo. Además, la energía sagrada del cielo y la tierra en el interior es increíblemente rica, ni siquiera más débil que la energía sagrada del cielo. Lo más importante es que este espacio está lleno del aliento del tiempo y posee mucho poder del tiempo. Según Big Black Cat, siempre que el origen del tiempo esté activado, se puede formar un misterio de tiempo único. Pruébalo primero. Los ojos de Kim Chen brillaron y activaron el origen de tiempo, de repente, como si estuviera en un espacio especial, el flujo del tiempo a su alrededor pareció ralentizarse, pero aquí, absorbió la energía sagrada y la sintió sin ningún obstáculo. Cogió una copia de la alquimia y empezó a leerla. Una hora. Dos horas. Tres horas. Cuando Kim Chen leyó detenidamente este clásico y lo entendió, pasaron tres horas. Pero cuando Kim Chen abrió los ojos y, bueno, regresó al mundo real, solo había pasado un momento. Treinta a uno. Después de distinguir cuidadosamente la hora, Kim Chen se sorprendió. En el mundo exterior, es solo una décima de hora. Leo Leo Leo. Al principio, el gran gato negro dijo que una vez que se forma el misterio del tiempo, al menos se puede alcanzar la proporción de diez a uno. Kim Chen originalmente pensó que diez a uno ya era aterrador, pero lo hizo no espere que llegue a los treinta. ¿Qué significa esto? El año pasado, Kim Chen ha practicado durante treinta años, lo cual es demasiado asombroso. Además, con la comprensión de Kim Chen del origen del tiempo, la tasa de flujo de tiempo del disco de Jade de la fortuna del universo puede incrementarse. En el futuro, incluso puede aumentar de cien a uno, mil a uno, o incluso diez mil. Ja ja ja. Kim Chen no pudo evitar reír. Estaba preocupado porque no había suficiente tiempo, pero ahora, no hay ningún problema. Uy. Volvió a entrar en el universo del disco de Jade de la buena fortuna, esta vez se dedicó a su sentimiento y empezó a estudiar la alquimia de este reino celestial. Capítulo 2497. Tesoro. Cuando Kim Chen estaba en la antigua sala de medicina, se iluminó. En una lujosa mansión en el centro de la ciudad de Kangxuan. Un hombre fuerte con un aura aterradora en su cuerpo llegó a un salón detrás de una mansión, este salón parecía estar en un vacío sin fin, conectando a los sabios bajo el pulso de toda la ciudad de Kangxuan. Todo el salón es como un nuevo espacio, extremadamente encarcelado, rodeado de poderosas leyes sagradas de la tierra conectadas en líneas, absorbiendo las aterradoras venas sagradas de la ciudad de Kangxuan bajo tierra, como un país de hadas. Esta mansión es exactamente la mansión del señor de la ciudad de Kangxuan, y este hombre fuerte de mediana edad es el señor de la ciudad de Kangxuan City capítulo. Este es el poder de la mansión del señor de la ciudad. Toda la mansión del señor de la ciudad se ha integrado con las venas sagradas subterráneas de la ciudad de Kangxuan. Si te encuentras con un enemigo, puedes impulsar las venas sagradas y luchar contra ellas, ejerciendo múltiples poderes de combate. Tan pronto como el señor de la ciudad de Kangxuan, Aoli, llegó a este salón, algunos de los expertos que habían estado esperando en el salón se pusieron de pie, mostrando caras respetuosas. Estas personas exudaban una sensación de terror, y todos eran maestros de la tierra. Y el líder es Kai Gaofen, el administrador principal de la mansión del señor de la ciudad. Aoli se sentó en el primer asiento del pasillo, y estos maestros se sentaron individualmente. Todos, ¿qué piensan de Lidon Yu? El señor de la ciudad Aoli agitó la mano, y la imagen de la entrevista anterior con Lidon Yu apareció de repente. Los poros de todo su cuerpo se rociaron con llamas, levantando las manos y lleno de aliento, hay un espíritu santo las reglas se revelan. Impresionante, insondable, la familia del fuego del alma es realmente extraordinaria. Aunque este hijo nunca ha entrado en el reino del sabio de la tierra, pero ya tiene la fuerza del sabio de la tierra, me temo que será un cuestión de tiempo antes de que entre en el sabio de la tierra. Aunque soy una base de cultivo de sabios local, no es fácil ganarlo en poco tiempo, dijo un experto de la familia A.O., con los ojos parpadeando, buscando la verdad de los hechos, como si estaba calculando, y no sentí que no pudiera ganar a Lidon Yu en absoluto. Este Lidon Yu es realmente fuerte. Con su talento, no es un problema convertirse en la principal potencia del santo de la tierra en el futuro. Lo más importante es que se rumorea que Li Wangzue, el princesa de la familia del alma y el fuego, estaba comprometida con Yunzhou Zouzi. Yun Mengze, si nuestra familia A.O. puede formar una familia con la familia Li, me temo que no habrá problemas para regresar a Yunzhou en el futuro. Si, el señor de la ciudad, nuestra familia A.O., el poder no es lo suficientemente fuerte, porque en la medida en que eres un santo de la tierra sin igual, si puedes casarte con la familia del fuego del alma, será de gran beneficio para mi A.O. familia. Todos dijeron, ¿eh, eh? Los ojos de A.O. li brillaron, pero se burló. Ese Lidon Yu es realmente extraordinario, pero la hija de mi A.O. li, nadie puede casarse, quiere casarse conmigo. La hija de A.O. li tiene que traer sacar algo real. Además, el matrimonio entre la familia Li y la familia Yun es solo un rumor. Nadie sabe la verdad o no. Hay muchas formas de hacerlo. Si es verdad, ¿cómo puedes encontrar a la familia Li? ¿La familia A.O. está casada? Realmente subieron a la familia Yun, puede que no tengan un mejor destino. Mi señor, quiere decir que hay un problema con el matrimonio entre la familia Li y Yun. El matrimonio entre la familia Li y la familia Yun puede no ser un problema, pero definitivamente no es tan simple para la familia Li encontrar nuestra familia A.O. Los ojos de A.O. li brillaron. ¿Es por ese tesoro? Un maestro se sorprendió. Es muy posible. A.O. li se burló, de lo contrario, ¿por qué la familia Li Li Don Yu vino a la ciudad de Kang Suan, solo para participar en mi gran reunión en la ciudad de Kang Suan? Me temo que no es tan simple, sospecho que es Li. La familia conoce este secreto y quiere obtener una parte del pastel. Entonces será problemático. Si la familia Li también está mirando el tesoro, me temo. No es tan serio, soy A.O. li ya no es vegetariano, de lo contrario la familia Li no enviará a sus hijos de la familia del fuego del alma para que vengan, y proponer matrimonio, ja, ja, es mi A.O. Es tan fácil casarse con la hija de Li. Y A.O. li todavía no necesito vender mi hija, está aquí para mantener el estatus de mi familia A.O. A.O. li explotó con un aura terrible, que era asombrosamente fuerte. Eso es correcto. A.O. li miró a Kaigaozen al frente, escuché que King Glyn corrió y fue asesinado por el asesino. ¿Qué pasó? De repente apareció una interminable intención asesina en el cuerpo de A.O. li, boom y boom, y el mundo estaba temblando, como si no pudiera soportar esta intención asesina. Mi señor, de hecho tal cosa. Kaigaozen salió apresuradamente y al mismo tiempo contó la historia del asunto. ¿Una persona que no pertenece a una organización libre? Un. Los ojos de A.O. li se llenaron de escalofríos, esa organización Wukong me pidió que me uniera a ellos para detenerlo. Fue realmente caprichoso. Se desconoce el origen de la organización Wukong. ¿Cómo puedo unirme a este tipo de organización de villanos? Dijiste que alguien salvó a la niña. ¿Quién es? ¿Ha comprobado sus datos? ¿Es también parte de la organización? A.O. li tenía una serie de preguntas. Señor, los subordinados tienen una imagen de esa persona. En cuanto a su identidad, sus subordinados son difíciles de distinguir. Después de que Kaigaozen terminó de hablar, inmediatamente sacó un cristal y vio aparecer una influencia. En realidad, fue la escena en la que A.O. Kingling fue atacado y Kingchen tomó acción. Esto fue capturado por personas cercanas y fue capturado por Kai. El pico lo consiguió. ¿Eh? Al ver a Kingchen agarrando la espada afilada del asesino de la organización a Irles e hiriendo gravemente al oponente con un puñetazo, las pupilas de A.O. li se encogieron. Todos, ¿qué piensan? A.O. li miró a todos. Mi señor, este niño, tan fuerte, el asesino debería ser un maestro de la organización sin aire, aunque solo la base de cultivo ordinaria del reino sagrado, pero el poder es comparable al sabio de la tierra, e incluso puede matar los primeros días del sabio de la tierra. El hombre fuerte estaba realmente retenido. Impresionante, demasiado poderoso. Mirando el aura de esa persona, parece que está solo en el reino del sabio mortal. ¿Cómo es esto posible? ¿Es posible que esta persona oculte el cultivo? ¿Por qué? Sí, el asesino de la organización Wukong es definitivamente una figura de alto nivel, el hombre fuerte de Tianjiao, que fue derrotado simplemente por él inesperadamente. ¿Este es Tianjiao, cómo puede aparecer casualmente? 1. Y siento que esta no es su verdadera fuerza. Las muchas personas poderosas alrededor se sorprendieron, y no había forma de agregar eso. Mi señor, es tan extraño, ¿por qué de repente tengo tantos maestros en la ciudad de Kangshuan, hay algún fraude en esto? Tenga cuidado de distinguir. Sin embargo, el potencial de esta persona es demasiado aterradora, si la base de cultivo que muestra esta persona es cierta, definitivamente será una potencia de alto nivel en el futuro, no más de Wilkelydon Yu de la familia Lillor City Lord, asegúrate de preguntarle a esta persona cuidadosamente para ver cuáles son sus orígenes. Todos dijeron uno tras otro. Aoli asintió y dijo con frialdad. Kaiga Ozen, ¿dónde está esa persona ahora? Es en la mansión del señor de la ciudad. Este asiento necesita verlo, eh, un genio que nunca ha visto que sucedió para salvar a la niña, y dijo que no hay problema, este asiento no lo cree. Kaiga Ozen mostró una expresión extraña en su rostro, Mi señor, el hombre no está en la mansión del señor de la ciudad. Después de rescatar a la joven, se fue en silencio. ¿Qué? Aoli se sorprendió de repente, esto fue completamente más allá de sus expectativas. Capítulo 2498 El palacio brumoso es destruido. Partiendo en silencio, ¿cómo es esto posible? Aoli estaba estupefacto, lo que estaba más allá de su conjetura. La fuerza de esa persona no dejará de ver la identidad de Kaiga Ozen y los demás. Debe saber que lo que salvó es a la hija de su señor de la ciudad, la gente común, cuando se encuentran con tales cosas, tienen hace tiempo que quería animar al señor de la ciudad. Gobierno, pedir beneficios. Pero el hombre se fue en silencio, lo que claramente no quería tener nada que ver con la mansión del señor de la ciudad. Es porque adiviné mal, la otra parte realmente salvó a Kim Lin accidentalmente, sin ninguna conspiración. Aoli frunció el ceño y dijo solemnemente. ¿Estás seguro de que esa persona está callada? Irse, ¿no es sólo tratar de atraparlo? Si lo va a atrapar, entonces significa que la otra parte no tiene nada que pedir y tiene que investigarlo cuidadosamente. Mi señor, me fui en silencio. Kaiga Ozen dijo respetuosamente. Después de que esa persona se fue, la joven le dijo al viejo esclavo que averiguara la identidad del salvavidas. La joven debe agradecerle en persona, y la vieja esclava hizo todo lo posible. Finalmente obtuve algo de información. Se dice que esas tres personas son miembros de la antigua secta Zon. Verá, esta mujer es Kim Ting Ting, la principal discípula de la antigua secta Zon, y estas dos personas afirman ser el anciano supremo de la antigua secta Zon Escuela Antigua de Bella. A Oliye frunció el ceño, ¿no es una pequeña escuela en las montañas Tianman? Entre las muchas sectas de las montañas Tianman, sólo se puede considerar como médium. ¿Cuándo ha existido tal maestro? A Oliye tiene una amplia gama de conocimientos. Aunque la antigua secta Zon es insignificante en la ciudad de Kangxuan, también es un poder de sabio terrenal después de todo. Como Kim Chen, incluso si se coloca en la mansión del señor de la ciudad, también tiene un estatus extraordinario, ¿cómo podría ser un gran anciano de la secta Zon? Hay algo extraño en esto. A Oliye dijo solemnemente, ¿podría ser que se trata de una identidad falsa de la secta Zon? Si es así, debes estar más atento. Kaiga Ozen sonrió en el siguiente primero. Mi señor, mire este con cuidado. La pantalla cambió repentinamente a cuando el asesino estaba asesinando, Shang Wukong se paró frente a King Ting Ting, resistiendo el aterrador espíritu de espada del asesino. La Tierra Santa. Los ojos de A Oliye se entrecerraron, Oye, esta técnica de transformación de Saint Yuan parece ser similar a la técnica de Saint Yuan Watson de la antigua Escuela Bella. Mi señor, esta es exactamente la técnica de los relojes sagrados. Si el viejo esclavo adivinó correctamente, esta persona debería ser Shang Wukong, el antepasado de la antigua Escuela de Campanas, pero simplemente cambió su rostro. Kaiga Ozen sonrió. Entonces, ¿eres realmente un miembro de la antigua secta Zon? A Oliye también se sorprendió. Si esta persona es Shang Wukong, entonces la otra parte no necesariamente tiene malas intenciones. La secta Zon es Kang. La antigua secta de Shuang Chen ha sido heredada durante decenas de miles de años. Aunque el poder no es muy fuerte, es de hecho uno de los poderes más antiguos de Kang Shuang Chen. A Oliye no lo creyó en absoluto al decir que la antigua Escuela Zon se atrevió a diseñar su familia A O. ¿Dónde están ahora? Preguntó A Oliye. Mi señor, el viejo esclavo continuó investigando más tarde, y finalmente se enteró. Los tres fueron al salón de la medicina antigua en la ciudad de Kang Shuang, y más tarde se reunieron con el maestro salón de la medicina antigua, el maestro de la antigua. Salón de la medicina. Finalmente, me quedé en el salón de la medicina antigua. El viejo esclavo todavía no sabía lo que la secta Zon estaba discutiendo con el salón de la medicina antigua. Sin embargo, el viejo esclavo descubrió que el salón de la medicina antigua ha sido el socio de la secta Zon durante miles de años. Todas las medicinas de la secta Zon se compraron en el salón de la medicina antigua. ¿El salón de la medicina antigua? A Oliye sonrió suavemente, este señor de la ciudad ha escuchado que pertenece a la ciudad de Kang Shuang. Un poder de alquimia ordinario, su maestro maestro de la medicina antigua, parece haber recibido algún tipo de herencia de alquimia antigua, y luego estableció la antigua sala de medicina, tiene cierta reputación y vive tibiamente en mi ciudad de Kang Shuang. Mi señor Ming Jian Kaigaozen se rió. Mi señor, el viejo esclavo está seguro. Los tres están ahora en la antigua sala de medicina. No sé cómo los adultos van a tomar una decisión. Si un adulto quiere ver a esas tres personas, con una sola orden, la ONU arrestará a todas las personas del antiguo salón de medicinas y la antigua secta Campana, y esperará para enviarlas. Kaigaozen saluda respetuosamente y es extremadamente piadoso. No es necesario. A Oliye hizo un gesto con la mano, parece que estas tres personas no deberían tener nada que ver con el asesinato de la niña. Debería ser una coincidencia. Pero por precaución, dedique algo de tiempo y denme tiempo para el sala de medicina antigua. Una vez que pase algo, capítulo me lo dirá por un rato. El antiguo esclavo escuchó la orden. Kaigaozen hizo una reverencia. Por cierto, mi señor, ¿hay una cosa más que pasa? A Oliye mira, es la joven. La joven le ha estado diciendo a la vieja esclava que encuentre a su salvador. Quiere agradecerle cara a cara. La vieja esclava está aquí. Kaigaozen sonrió con amargura. ¿Qué gracias? A Oliye golpeó el sillón con enojo, ¿no es suficiente que ella cause problemas? Kaigaozen, la miras fijamente. A partir de ahora, sin mi orden, Kingling no puede dar un paso fuera de la mansión del señor de la ciudad. No escuches. Sí. Kaigaozen sonrió con amargura. Kingchen naturalmente no sabía su decisión, por lo que la mansión del señor de la ciudad dejó de lado sus dudas sobre él, incluso si lo supiera, no le importaría. Mundo de la alquimia sumergido en los cielos. En. Cuando Kingchen practicó duro. El lejano continente Tianwu ya ha comenzado a cambiar. El palacio brumoso. Capítulo. Una gran fuerza en el continente Tianwu, se erige alto e invencible. Ha estado en tierra firme durante más de 300 años y se ha convertido en una leyenda durante generaciones. Hoy, el palacio brumoso es miserable. Toda la puerta de la montaña ha sido volada y las ruinas están por todas partes. En el cielo, un experto de primer nivel estaba orgulloso. Los líderes eran King Mo, Mo Yuan Bai y Fu Qiang Kun. Detrás de ellos había muchas fuerzas en el continente, e incluso Lao Yuan los dirigía. Demonios alienígenas. Los amos de los demonios alienígenas, dominados por los maestros del timón esqueleto, Mokara y otros, florecieron con energía demoníaca sin fin, llevando un ejército de demonios alienígenas como el océano, protegiendo fuera del palacio brumoso, convirtiéndose en esta la fuerza principal de la primera guerra mundial. Después de que el nido del demonio del caos fue absorbido por King Mo, todos los demonios alienígenas habían perdido la base para su supervivencia. Los muchos demonios alienígenas que habían desatado olas tormentosas en el continente Tianwu se han convertido en el objetivo de los humanos. Masacre. Al final, fue el maestro timón esqueleto quien apareció e incorporó este ejército de demonios alienígenas. El señor del timón esqueleto y Mokara irrumpieron en el reino del señor demonio. Frente a la crisis de vida y muerte, estos demonios alienígenas se rindieron fácilmente y se convirtieron en vasallos de la humanidad, utilizados para luchar contra todo el poder antipolvo del pabellón. Por supuesto, King Mo hizo esto con otro propósito, es decir, tres años después, vendrá la potencia celestial, ya sea para resistir los peligros tres años después o para entrar en los cielos en el futuro, y ya o mi mansión enfrentamiento, este ejército de demonios alienígenas es una fuerza que puede ser absorbida. Con la mejora del origen del continente Tianwu, Mokin incluso sintió débilmente la llamada de los cielos, dijo el gran gato negro, esto significa que los cielos también se están recuperando, y todas las reglas del conjunto. El cielo y la tierra están mejorando gradualmente en el futuro, quizás innumerables planos del reino inferior podrán ascender una vez más al reino del cielo. Por supuesto, estos no tienen nada que ver con King Mo. King Mo y su único propósito ahora es destruir el palacio brumoso. Capítulo 2499 Marcha hacia el abismo oscuro, mata. Solo sonó el sonido de una pelea aterradora. Bajo el ataque de innumerables demonios alienígenas y fuerzas importantes, los miembros del palacio brumoso fueron decapitados. Villanos vergonzosos, si no hubieran asesinado al señor del palacio, ¿cómo podría ser destruido nuestro palacio brumoso? Maten, maten a todos los villanos. Innumerables maestros del palacio brumoso gritaron de ira. Shang Wanshi les había lavado el cerebro. Siempre hay solo palacio brumoso en sus corazones, y todos están luchando desesperadamente en tales circunstancias. Zumbido. Además, se forman una serie de formaciones, esta es la gran formación del Misty Palace, que está resistiendo locamente. Pero fue inútil. Esta vez, incluso el jefe del palacio del dispositivo, Guamao, fue invitado por King Mo y otros para la acción contra el palacio Misty. ¿Cómo puede el palacio Misty resistir los ataques de tantos maestros? Entre ellos se encuentran varios maestros de Tierra Santa. ¡Bum! El rugido resonó y las puertas interminables se derrumbaron. El palacio una vez brumoso, magnífico, ocupa muchos recursos importantes como la montaña Tianxen, Tianxenxi, pero ahora, se ha convertido en una pieza de en las ruinas, King Mo miró el palacio brumoso con indiferencia, sin piedad. En los últimos 300 años, Misty Palace ha hecho demasiado mal en el continente. No hay necesidad de que una fuerza así continúe sobreviviendo en este continente. ¡Puf! 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 Un hombre fuerte en el palacio brumoso luchó hasta la muerte. Aunque Shangguan Xier cayó, el palacio brumoso ha estado en tierra firme durante cientos de años. Naturalmente, hay muchos maestros, e incluso hay maestros ocultos, cada uno de los cuales está contra el cielo. Tiene la base de cultivo del pico Udi. Por ejemplo, el pobre que una vez persiguió y mató al emperador marcial confuciano era anticuado, sostenía un palo de hueso y luchaba por resistir. También hay muchos maestros de la sala de aplicación de la ley, como el maestro adjunto de sala de Yuantuo, y muchos de los gigantes más importantes, el emperador Udi, el pináculo de Udi. Número de las principales potencias en el continente, formando una fuerza extremadamente poderosa. Pero fue inútil. Bajo el equipo de demonios alienígenas liderados por el esqueletón Rudermaster, la gente en Misty Palace seguía cayendo y la sangre fluía a los ríos. De hecho, mientras Kimmo y los demás hagan un movimiento, es suficiente para romper el palacio brumoso en muy poco tiempo, pero Kimmo no lo hizo. Quiere destruir el palacio brumoso con los amos de los demonios alienígenas cultivados por el palacio brumoso. Esta es una reencarnación, y también es la expiación de esos demonios alienígenas. Kimmo quiere que usen su propia sangre para expiar a la gente del continente Tianwu. Además, las fuerzas humanas que han recibido la orden de atacar el palacio brumoso son también algunas fuerzas que ayudan a la desgracia. Aunque no se han refugiado por completo en el palacio brumoso, han contribuido más o menos a la arrogancia. Del palacio brumoso a lo largo de los siglos fuerzas, Kimmo necesita que perdonen sus crímenes y paguen el precio que les corresponde. Ah. Un hombre famoso cayó, y finalmente, el palacio brumoso se derrumbó. Las innumerables personas en el palacio brumoso que aún estaban vivas miraron las grandes películas en el cielo con horror. Se arrodilló con miedo. No, no nos mates, sabemos que nos equivocamos. Por favor, no nos mates. Estamos dispuestos a perdonar nuestros pecados, siempre que podamos perdonar. Somos nosotros. Estas personas tienen miedo en sus rostros y han dominado el continente durante incontables años. En este momento, finalmente sienten el miedo, las lágrimas y las lágrimas, mendigando, mendigando y solo quiero sobrevivir. Pero Kimmo estaba inexpresivo, solo daba órdenes con indiferencia. Mata, no te quedes con uno. Puff, puff. Al momento siguiente, la sangre voló y las vidas pasaron rápidamente, y fueron decapitados en el acto. Solo unas horas después, todo el brumoso palacio se convirtió en un mar de sangre, y los cadáveres yacían boca arriba, extremadamente miserables, y no hubo más movimiento. Zishun, Zhao Lingxan, Lin Tian y Zhang Ying miraron la escena de abajo y no pudieron evitar suspirar en sus corazones, pero ninguno de ellos se sintió compasivo. Durante 300 años, Misty Palace ha hecho demasiadas cosas malas, y este es su fin. En cuanto a las otras fuerzas, como la familia Fuji, la secta del demonio de la muerte y la secta del fantasma celestial, todas miraron hacia abajo con horror. Son, no se pueden comparar con Misty Palace, mira. El Misty Palace que alguna vez fue glorioso por un tiempo, pero en este momento es una apariencia tan miserable, todos tienen sentimientos inexplicables en sus corazones, como un conejo y un zorro. Hay poco polvo, el palacio brumoso ha sido completamente destruido. El timón esqueleto se acercó a Kim Mo y lo saludó respetuosamente. Kim Mo miró en silencio el brumoso palacio convertido en ruinas. No podía decir cómo se sentía, ¿estaba feliz? No, desde el momento en que Shang Wanshiere fue asesinado, todas las quejas habían terminado, y lo que hizo Kim Mo fue solo por el futuro del continente. Se quedó en silencio por un momento, y luego extendió su gran mano. De repente, todo el palacio brumoso explotó por completo. Toda la cordillera estaba retumbando y temblando, colapsando locamente, convirtiéndose en cenizas. Esto la gente de otras fuerzas tiene el corazón roto. Este es el palacio brumoso. No sé cuántos tesoros hay, y se destruyen así. Bajo el disparo de Kim Mo, todo el brumoso palacio quedó completamente reducido a cenizas y borrado de este mundo. Poco polvo, aunque el palacio brumoso está destruido, Muronging Yun del palacio brumoso ha desaparecido, y sus subordinados no han encontrado a la otra parte en este momento, el esclavo negro voló y dijo respetuosamente. Los maestros del timón esqueleto son los personajes principales en la ofensiva, pero son los esclavos negros y el anciano de la gran compasión los que están a cargo del alto nivel del pabellón Chenri. ¿Qué? ¿Muronging Yun no está aquí? Los ojos de Kim Mo se condensaron de repente. Sí. El maestro del timón esqueleto también dijo en este momento. Los subordinados se han apoderado de algunos de los altos niveles del palacio brumoso, pero no saben a dónde va Muronging Yun, y Muronging Yun ha sido un extranjero. El robo estalló, y cuando llegó el nido del demonio del caos, él ya había abandonado el palacio brumoso, había perdido la pista y había estado fuera durante mucho tiempo. ¿Dónde puede este Muronging Yun ir? Kim Chen frunció el ceño. Sin embargo, este Muronging Yun es sólo un personaje pequeño después de todo. Incluso si el continente Tianou se recupera, ella también tiene la oportunidad de atravesar el reino sagrado, ¿y qué? Mientras se atreviera a aparecer, Kim Mo tendría la confianza para matarla instantáneamente. Vamos. Kim Mo se dio la vuelta, no tenía mucho tiempo que perder aquí. Vayamos al siguiente lugar Kim Mo dijo fríamente. ¿Dónde? La gente de las fuerzas principales estaba atónita, y la familia Yi también estaba atónita. Naturalmente, tuvieron mucha suerte de haberse refugiado en el polvo. De lo contrario, la familia Yi podría haber sido arrasada como esta brumosa palacio. El suelo está nivelado. Las profundidades oscuras. Kim Chen escupió cuatro palabras. ¿Dark Abyss? Los ojos de Fu Kian Kun también estallaron con una luz fría. El abismo oscuro es un lugar secreto en el continente Tianou, y también es un lugar de vergüenza en la tierra santa de la sangre. No hace mucho, la oscuridad era oscura. Incluso un maestro semisabio como Ian Lichen salió del abismo, en convivencia con Misty Palace y conspirando contra Kim Chen. Ahora, finalmente es hora de ajustar cuentas después de Autum. Ese abismo oscuro no es el yo. ¿Es Shu la única tierra pura en el continente Tianou? No hay nada aquí, este continente Tianou no tendrá ninguna tierra pura en absoluto. Los ojos de Kimmo están fríos. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 2500. Eso es todo. Boom boom boom. Bajo la orden de Kimmo, el poderoso equipo finalmente se movió. Esta vez la expedición está naturalmente dominada por demonios alienígenas y fuerzas importantes. Como luchar contra el palacio brumoso, esta es también su batalla de expiación. El poderoso equipo, como langostas, atravesó el dominio marcial y después de varios días de caminata, finalmente llegaron al abismo oscuro. Este es un lugar extremadamente estéril y desolado, lleno de miasmas, desolado y deshabitado, guerreros ordinarios entran en él, serán envenenados y morirán inmediatamente, y sólo el emperador Wu, del nivel del emperador Wu, puede apenas lo resisto. En la entrada de los baldíos, hay una estela de piedra con algunos caracteres grandes escritos en ella. Abismo oscuro, la tierra de la muerte, y los delincuentes mueren. Es ridículo. El maestro del timón esqueleto sonrió, golpeó y lo rompió directamente. ¡Hom! En este momento, una brumosa luz negra se encendió, en realidad bloqueando el latido del timón esquelético y el látigo de hueso principal. Silbidos, silbidos, figuras densamente apiñadas aparecieron de repente en la tierra estéril de oscuridad infinita. La niebla negra sin fin. Estas figuras, cada una con un aura terrible, resultaron ser potencias de nivel Wu-Di. Los amos de las fuerzas principales en el continente, como la familia Fuji y el culto del demonio de la muerte, tomaron un respiro. Este abismo oscuro es tan terrible, hay tantos maestros. Aunque de un vistazo, no está claro cuántas personas fuertes hay aquí, pero la terrible intención asesina es suficiente para mostrar la terrible oscuridad del abismo. Inconscientemente, todavía hay una fuerza tan terrible en el continente Tianou. Esta fuerza ha superado por completo a las llamadas fuerzas superiores en el continente, como el culto del demonio de la muerte y la familia Ten, incluso con Kwan-sen. Se puede comparar el palacio de la época. No, no está al mismo nivel, sólo fuerte o débil. Porque, en la oscuridad sin fin, entre la vasta figura, salieron tres magníficas figuras. Se trata de tres potencias majestuosas, dos ancianos y un hombre de mediana edad. El aliento del océano brotó de cada cuerpo, y fueron estos tres alientos los que resistieron a los esqueletos. Ataque del timonel. Reino sagrado. Potencia del reino sagrado. Maestro absoluto del reino sagrado. En el oscuro abismo inesperadamente tres maestros del reino sagrado, ¿cómo es esto posible? Todos estaban conmocionados, y los poderes superiores de la familia Ji, la familia Ten y el continente estaban conmocionados más allá del reconocimiento. Aunque el origen del continente Tianhuo ha sido restaurado, y habrá oportunidades para atravesar el reino sagrado entre el cielo y la tierra, las principales fuerzas en el continente hoy en día, excepto Fukiankun, que ha entrado en el reino sagrado. Reino del semisabio, el resto incluye resultó que el presidente Gongsun Zhe, y otros de la ciudad de Tianlei Tianxunui, habían irrumpido en el reino semisagrado en el mejor de los casos, y ninguno de ellos había atravesado el reino sagrado. Pero en este oscuro abismo, tres maestros del reino sagrado aparecieron de repente, lo que hizo que todos no se sorprendieran, ¿cómo no se sorprendieran? Incluso estas tres personas no incluyeron al maestro del abismo oscuro Ian Lichen que había tendido una emboscada a Qin Chen con Feng Shaoyu en la tierra santa de Bloodline. ¿Qué tan fuerte es este oscuro abismo? Todos se sorprendieron, y fue capítulo el que una vez vio la verdadera fuerza del abismo oscuro. Tus distinguidos invitados vienen a mi oscuro abismo, esperaré mucho tiempo para darte la bienvenida y, por favor, perdóname. Entre los tres maestros del reino sagrado, una carcajada sonaba, uno. El anciano salió con una sonrisa en la comisura de la boca, de cara al ejército del pabellón Chen y sin miedo. ¿Quién eres? Fukian Kun frunció el ceño y dijo con voz profunda. Este debería ser el presidente Fukian Kun de la tierra santa de la sangre. El anciano miró a Fukian Kun y sonrió levemente. Solo estoy esperando un pequeño papel en el abismo de la oscuridad. Frente a los adultos, no vale la pena mencionarlo. Sin embargo, en el abismo de la oscuridad, todos dan nosotros tres un título, Lord Yuan. Anciano, el señor de los tres abismos en las oscuras profundidades. El anciano señaló a otro extranjero y dijo con una sonrisa. Este es nuestro segundo maestro del abismo oscuro, y el del medio es el gran maestro de mi abismo oscuro. Esperé a las tres personas. Escuché que tuve un malentendido entre el abismo oscuro y los adultos del dominio marcial, así que salí en persona para resolver nuestro malentendido anterior. El anciano sonrió y habló frente a Kimmo y otros, sin ninguna expresión de miedo en absoluto. Esto es natural, un maestro santo, raro en el continente, este after el cielo y la tierra se recuperaron, los tres podrían atravesar el reino sagrado tan rápidamente. Obviamente, son fuertes, incluso por encima de Ian Lichten. Antes de que el cielo y la tierra se recuperen, son al menos maestros semisabios, naturalmente arrogantes. ¿Malentendido? Fu Kian Kun se burló. Sí, hay un pequeño malentendido. El anciano se rió. El maestro del timón esqueleto resopló con frialdad, viejo Fu, habla tonterías con ellos, solo entra. Espere un minuto. El anciano se rió entre dientes y luego miró al Kimmo entre la multitud. ¿Este debería ser el maestro Kim del pabellón Mchendi? El Mokin actual ha vuelto a la apariencia de su cuerpo, pero su aura es más malvada y encantadora. Mokin se rió, curiosamente, algunos inesperadamente salieron del abismo a salvia, el rabillo de sus ojos parpadeó, y se burló. Es Ben Shao. Quería ver, ¿qué está vendiendo exactamente este oscuro abismo? Jaja, parece que ha encontrado al maestro justo. El señor San Yuan se rió. Escuché que el maestro del pabellón Kim es tan estimulante y conmovedor a la multitud. Todo se debe a algunos malentendidos menores entre yo y el maestro del pabellón Kim. Resuelva este malentendido. Oh. No sé cómo quieres resolverlo. Kimmo sonrió. Ven aquí. El señor San Yuan se rió de inmediato y luego gritó. Inmediatamente, la figura de niebla negra detrás del abismo oscuro se dispersó y abrió un pasaje. Luego, una figura fue atada por dos emperadores marciales máximos y escoltada. Ian Lichen. Los ojos de Fu Kian Kun estaban fríos. La persona que estaba atada era Ian Lichen, quien había matado a Kim Chen y Fu Kian Kun en el lugar sagrado del control de sangre. Ahora, Ian Lichen está atado allí, pero el aura de su cuerpo es extremadamente aterradora, como un abismo profundo, como los tres maestros del abismo oscuro, rompiendo el reino sagrado y convirtiéndose en un santo. Corten. El maestro de San Yuan sacudió su palma, y de repente, una luz aterradora de la palma brilló, y con una risa, uno de los brazos de Ian Lichen fue cortado y soltó una risita. Fue estrangulado en la nada. Maestro del pabellón Kim, fue este Ian Lichen quien te ofendió al principio. Mi abismo oscuro no fue estrictamente disciplinado, lo que causó problemas al maestro del pabellón Kim. Hoy, el anciano se cortó el brazo y dejó el sé la verdad sobre ser una buena persona. Espero que el maestro Kim tenga un gran número de ellos. De ahora en adelante, mi Dark Abyss y Martial Domain seguirán siendo un vecino amistoso. Por supuesto, si pabellón Master Kim quiere ver a nuestro Dark Abyss, te esperaré. También debes barrer el sofá para darte la bienvenida, ¿qué tal? Dijo el maestro San Yuan con una sonrisa en su rostro, con un porte extraordinario. ¿Se acabó? Dijo Kim Mo de repente. ¿Eh? El maestro San Yuan estaba desconcertado. Dije, ¿esto terminó? Dijo Kim Mo con una sonrisa. ¿Entonces no sé qué quiere el maestro de pabellón Kim? La sonrisa en el rostro del maestro San Yuan se entrecerró y sus ojos se hundieron gradualmente. ¿Qué es lo que quiero? Kim Mo sonrió. Oye, vio que su figura repentinamente destellaba, y de repente desaparecía en el vacío, y luego, oye, una sombra negra apareció en infrente al Lord San Yuan, un aterrador puño de hierro se lanzó hacia él como un vasto océano. ¿Qué? El maestro San Yuan se sorprendió y se apresuró a regresar, pero antes de que pudiera reaccionar, el puño de hierro de Kim Mo lo golpeó. ¡Bum! Como una sandía podrida, el maestro San Yuan ni siquiera podía gritar, por lo que explotó, instantáneamente se convirtió en polvo, completamente aniquilado. En los primeros días del simple reino sagrado mortal, también fingí ser una fuerza frente a este joven. Frente al señor San Yuan, la figura de Kim Mo brilló y apareció con orgullo. Dijo, con tono despectivo. Capítulo 2501. Vendiendo la familia. En los primeros días del reino sagrado de los mortales, también pretende ser contundente frente a este joven. Entre los cielos y la tierra, el unrugido retumbante resonó, sin importar si estaba del lado de Martial Realm o del Dark Abyss todos quedaron atónitos por esta horrible escena. Con un movimiento, sólo un movimiento, Kim Mo mató al señor de los tres abismos del oscuro abismo y explotó directamente en la nada. Esto no es sorprendente. ¿Cómo no sorprenderse? Este es un maestro del reino sagrado. ¿Cuándo fue decapitada tan fácilmente la potencia incomparable del continente Tianwu? El tercer hermano. Maestro de los tres abismos. La familia Ji, la secta del demonio de la muerte y otras fuerzas se sorprendieron, y el abismo oscuro estaba furioso, el gran abismo el maestro y el maestro de Erjuan rugieron, y los ojos estallaron en una luz de ira sin precedentes. Muchacho, mata a mi tercer hermano en el abismo oscuro y muere por mí. ¡Bum! El gran maestro del abismo y el maestro Erjuan se movieron repentinamente, retumbando, dos aterradoras auras sagradas se elevaron hacia el cielo como espíritus y lobos, y el gran poder barrió salvajemente, impactando nueve cielos y diez tierras. El atado Ian Lichen también se liberó de los grilletes de repente, zumbido, una pastilla apareció en su mano, se la tragó de una vez, y de repente, el brazo que había sido cortado se movió rápidamente. Greu un nuevo brazo. El brazo roto renace. Este oscuro abismo obviamente tiene la píldora para renacer del brazo cortado. Esto cortó uno de los brazos de Ian Lichen a la vista. De lo contrario, Ian Lichen estaría tan dispuesto a someterse. Jeje, renacer con Broken Arm, es interesante. Parece que estás listo para engañar a Ben Xiao desde el principio. Kim Mo sonrió. En este oscuro abismo, no hay sinceridad en absoluto, sino simplemente actuar frente a él. Niño maloliente, muere por mí. Hoy, Ben Yuan golpeará tus huesos y cenizas, y aplastará tus cadáveres. Mi abismo oscuro es el continente ortodoxo de Tianhou. ¡Bum! El señor gran abismo y el señor dos abismo los mataron locamente, y un aura terrible surgió en sus cuerpos, y rápidamente se estrellaron contra la cara de Kim Mo. Sin embargo, Mo Kim permaneció inmóvil, con sólo una sonrisa burlona en la esquina de su boca. Viendo que el ataque de los dos está a punto de caer. ¡Bum! Un aura violenta surgió, y Lao Yuan apareció repentinamente frente a Mo Kim en algún momento desconocido. Las enormes garras color sangre eran como una montaña color sangre, y chocaron con el ataque del gran abismo. Maestro. ¡Bum! Origen Ki siguió aumentando, dentro de su cuerpo, soplo soplo soplo, sacudiendo su cuerpo constantemente, había un dolor punzante. ¿Qué? El maestro gran Yuan miró a Lao Yuan con ira. En el otro lado, el señor del timón esqueleto y Mo Kara también aparecieron frente a Kim Mo de repente. Sal del camino, este tipo es mío el maestro del timón esqueleto agitó el látigo de hueso y le gritó a la encantada cara. Viejo, déjame ir, este chico, déjalo en manos de mi viejo demonio. Mo Kara no estaba dispuesto a mostrar debilidad, mirando al esqueleto maestro del timón, y rápidamente dispararon, los dos estaban realmente para el segundo lugar. El poder de lucha del maestro Yuan, nadie se quedó atrás, y el resultado fue que dos terribles ataques cayeron sobre el maestro dos Yuan al mismo tiempo. Puff. La túnica del cuerpo de Lord Yuan explotó directamente, y su cuerpo estalló como una bala de cañón, brotó una bocanada de sangre y se escuchó un sonido de fragmentación de los huesos de su cuerpo. En poco tiempo, Lord Yuan y Lord Yuan fueron sacudidos y sus cuerpos resultaron heridos. Esto, esto, esto fuera del Dark Abyss, muchas de las fuerzas superiores en el dominio marcial vieron el cuero cabelludo hormigueando y la piel de gallina en todo el cuerpo. Cuando los tres santos del Dark Abyss aparecieron antes, las fuerzas aliadas de Wu Yu estaban realmente conmocionadas. Los tres santos, si agregas a Ian Lichen, son los cuatro santos. Tal fuerza es suficiente para varer el continente entero. Pero cuando la unión se hizo realmente, todos quedaron atónitos. El señor de los tres abismos fue decapitado por Kimmo, y el señor del gran abismo fue bloqueado por las bestias fuente del continente demoníaco alienígena, y ahora, los dos principales líderes demoníacos de los demonios alienígenas en realidad estaban compitiendo por el oponente del señor de los dos abismos. ¿Cuán, ese tipo de actitud, no pone el poder del oscuro abismo en sus ojos en absoluto, cómo puede esto hacer que todos no se sorprendan, cómo no se sorprendan? Imposible. ¿Cómo pudieron ustedes ser tan fuertes? Wu Yu se sorprendió y Dark Abyss entró en pánico. Ian Lichen y otros miraron a Lao Yuan y Esqueletón Ruder en pánico. Lor y otros, el aliento que brotó de estos poderosos alienígenas los abrumó por completo, dándoles una fuerte sensación de conmoción. No hay nada imposible, todos en el abismo oscuro, ¿no crees que en este mundo, solo tú puedes atravesar el reino sagrado, verdad? Vaya. En la multitud, una figura salió volando, era Fu Kian Kun, su rostro estaba orgulloso, y extendió la mano para detener a Mo Yuan Bai que quería ser enviado, Yuan Bai, este Ian Lichen, déjalo enme Mo Yuan Bai y sonrió levemente y se detuvo, desde que Fulao ha hablado, ¿qué puedo decir? Fu Kian Kun mostró su gratitud, eh, su figura parpadeó, y apareció frente a Ian Lichen en un instante. Ian Lichen, mi lugar sagrado de línea de sangre está relacionado con tu Ian familia y el abismo de las tinieblas gratitudes, seamos completamente liquidados hoy. El cuerpo de Fu Kian Kun está surgiendo gradualmente con un terrible aliento. Estás en connivencia con razas extranjeras para atacar a los guerreros de mi continente Tian Wu. Este es un traidor, las principales fuerzas del artes marciales, puede ser tú. ¿De verdad quieres llevarte bien con estos vendedores? El gran maestro del abismo rugió a las poderosas fuerzas del dominio marcial detrás de Qin Mo, con expresión enojada. ¿Vendiendo clan? Qin Mo sonrió, pero su sonrisa era extremadamente fría. Caminó hacia adelante paso a paso, sus ojos eran fríos. Dijiste que vendemos clan, eso es bueno, ser brumoso. Cuando el palacio coludió con razas extranjeras y esclavizó a las fuerzas principales de mi continente Tian Wu, ¿dónde estabas? Cuando las razas extranjeras invadieron el continente Tian Wu, todo el continente estaba ensangrentado e innumerables personas cayeron y murió, y su oscuro abismo estaba allí. ¿Dónde? El hombre más fuerte de los cielos llegó, y cuando mi continente Tian Wu se usó como coto de caza, ¿dónde estaban ustedes, gente del abismo oscuro cuando haciendo el mal? Sigues hablando de ti mismo. Es una raza humana, pero ocupa este oscuro abismo, y se desarrolla silenciosamente, tratando de controlar todo el continente. No eres digno de ser una raza humana. Tú, sólo vende la carrera. Han Man, agitó su mano con frialdad hacia las muchas fuerzas en la retaguardia. Mata. Exhaló un frente frío, sus ojos estaban tan fríos como el hielo que nunca se derretía. El joven maestro erradicará por completo este tumor maligno que se ha atrincherado en el continente Tian Wu durante miles de años, restablecerá el mal que se ha criado en la oscuridad y restablecerá la luz. Si hay rebeldes, no te quedes con uno, y mátalo. Mata. Bum. Siguiendo la orden de Kimmo, las fuerzas principales y el ejército de demonios alienígenas se movieron frenéticamente, como un océano poderoso, precipitándose descaradamente hacia el abismo de la oscuridad. Bum. Cuando las tempestuosas olas golpearon el terraplén, el ejército de las artes marciales y el ejército del oscuro abismo chocaron ferozmente. Capítulo 2502. Vete rápidamente. Mata. Mata a toda la gente del oscuro abismo. Mata, mata, mata. En el dominio marcial, innumerables fuerzas se precipitaron frenéticamente e inmediatamente se precipitaron hacia el ejército del oscuro abismo, la sangre voló horizontalmente y, por un tiempo, la sangre fluyó hacia un río. Cuac, mocoso, ven, divirtámonos el timón esqueleto agitó su látigo de hueso, sus pupilas ardían con tenues llamas, y Mokara sonrió y se abalanzó sobre el maestro Er Yuan. Y Lao Yuan enredó al gran maestro del abismo, y las enormes garras siguieron cayendo, y el gran maestro del gran abismo fue constantemente expulsado, vomitando sangre en su boca. Fu Kian Kun se enfrentó a Ian Lichen, mientras Kim Mo, Mo Yuan Bai y los maestros del pabellón Chendi estaban orgullosos en este mundo, mirando esta batalla, silenciosamente sin palabras. El abismo oscuro es realmente poderoso. El gran maestro, el segundo maestro Ian Lichen son todos maestros en el reino sagrado. ¿Pero qué pasa con esto? Frente a Kim Mo y los demás, que han luchado incluso contra los maestros celestiales en la cima de los primeros días del reino santo, los santos del abismo oscuro, a los ojos de Lao Yuan, son sólo un niño principiante, completamente no hay habilidad de desafío. Incluso han decapitado a los amos de los cielos, ¿cómo pueden preocuparse por los santos que acaban de irrumpir en el reino santo debido a la restauración del origen de los cielos y la tierra? Ah. Los gritos gritaron, y en sólo un momento, el gran señor del abismo y los dos señores del abismo del oscuro abismo fueron decapitados uno tras otro, estallando en pedazos y convirtiéndose en niebla de sangre. Sus ojos están llenos de desgana. Santos, rompieron a través de los santos no hace mucho, y sus corazones estaban extremadamente hinchados. Incluso convocaron a los maestros del abismo oscuro e hicieron un plan para escapar del abismo oscuro y gobernar todo el continente Tianou. Pero antes de que se pudiera implementar un plan así, se enfrentaron a un final tan terrible. Puff. Por otro lado, Fu Kian Kun también aprovechó la oportunidad y abofeteó a Ian Lichen con un golpe. Se derramaron innumerables lluvias de sangre, y él estaba cubierto de sangre, de pie con orgullo en este mundo, sus ojos eran profundos y suspiró. ¿Cuántos años han pasado? La vergüenza de la tierra santa de la sangre finalmente fue lavada por él, y su corazón se llenó de inexplicable emoción y tristeza. A partir de ahora, la tierra santa de la sangre seguirá al continente Tianou hacia una nueva historia. No, por favor, no nos mates. Perdónanos, estamos dispuestos a rendirnos no nos mates. Al ver la caída del santo de su lado, todos los hombres fuertes en el abismo oscuro gritaron horrorizados, llenos de miedo, y suplicaron perdón. Pero los ojos de Kimmo estaban fríos, solo frío dijo fríamente. Mata, no te quedes con uno. Las principales fuerzas en las artes marciales miraron a Kimmo con miedo. El abismo oscuro se rindió. No podía pensar en la intención asesina de Kimmo. Kimmo miró a todos. Sus ojos estaban fríos. ¿Crees que Ben Shao es cruel? Él resopló. La gente común del abismo oscuro puede ser perdonada, pero estos grandes maestros deben morir. Todos son responsables del ascenso y caída del continente. Cuando el continente Tianou estaba en crisis, ¿qué estaban haciendo estos hombres poderosos? Viven en un rincón y practican en secreto, no como enemigos, solo para dominar el continente en el futuro. Esa gente debería ser asesinada. Dijo Kimmo. Todos se sintieron muy tristes, pero nadie se atrevió a refutarlo. Esto es simplemente una masacre. En solo en unas pocas horas, todas las potencias de Nibel Udi en el abismo oscuro han caído, y ninguna ha sobrevivido. Ji Hongchen, la próxima exploración y clasificación del abismo oscuro se confiará a tu familia Ji. Puedes ordenar a las fuerzas principales del dominio marcial que limpien todo el abismo oscuro. Solo quiero mira, pronto, el abismo de la oscuridad será una tierra pura. Kimmo le dijo a Ji Hongchen que no tenía mucho tiempo que perder en este abismo de la oscuridad. ¿Sí? Ji Hongchen rápidamente se inclinó y se inclinó, pero estaba emocionado en su corazón. Gracias a Rui Ye, la familia Ji pudo refugiarse en Kimchen temprano. De lo contrario, esta vez en una catástrofe, la casa de Iden inevitablemente será destruida con la destrucción de Misty Palace. Después de lidiar con Misty Palace y Dark Abyss, Kimmo y Mo Yuan Bai pronto se fueron. La reconstrucción y restauración de todo el continente naturalmente será completada por esclavos negros, y lo más importante para Kimmo y los demás es ir a los cielos y encontrar a Kimchen y a ellos. Por supuesto, bajo el consejo del gran gato negro, Kimmo y los demás no tenían capítulo para ir al mar del dios de la sangre y entrar al cielo por un tiempo, pero una vez más regresaron a lo prohibido. Tierra. Con el actual Kimmo y su fuerza, es demasiado débil para ir a los cielos. Cuando lleguen a los cielos, nadie sabe qué peligros encontrarán, por lo que su estrategia es explorar la tierra prohibida, en la tierra prohibida. En, hay mentes tesoro y técnicas dejadas por incontables potencias celestiales. Aquí, pueden romper su fuerza y entrar en el reino celestial. En este momento, Kimchen en la ciudad de Kangshuan, naturalmente, no sabía lo que estaba sucediendo en el continente Tianwu. En su disco de Jade, sentía constantemente el elixir de los cielos y se mejoraba rápidamente. Un día. Diez días. Un mes. Dos meses. En estos dos meses más o menos, el nivel de alquimia de Kimchen ha mejorado rápidamente todos los días, especialmente algunos clásicos de los antiguos maestros de la medicina, lo que hizo que Kimchen se iluminara de repente y le diera mucha inspiración. En dos meses, el nivel de alquimia de Kimchen ha mejorado a pasos agigantados, e incluso ha tocado levemente el umbral del maestro de grado santo. Kimchen sintió que si no se hubiera cultivado lo suficiente, definitivamente entraría en el reino del maestro de la píldora de grado terrestre y refinaría la medicina de grado terrestre. Y justo cuando Kimchen estaba completamente inmerso en la alquimia. ¡Bum! De repente, hubo una ola de fluctuaciones en la antigua sala de medicina, que despertó a Kimchen del plato de Jade del universo. ¡Eh! Sacudió su figura, apareció directamente en la sala de alquimia e instantáneamente sintió lo que estaba sucediendo en la antigua sala de medicina. En la antigua sala de medicina en este momento, varias personas extraordinarias están rodeando la antigua sala de medicina, dije el antiguo maestro de medicina, el tiempo está por llegar, ¿cuándo entregarás la antigua medicina? Incluso si no puedes entregarlo, está bien. Mientras tu antiguo salón de medicina dependa de Mi Guzangzai, nuestras dos familias se convertirán en una familia, y Mi Guzangzai naturalmente dejará este asunto. De lo contrario, un, antiguo maestro de medicina, no lo culpes. El anciano no te ha advertido. Este líder, que ha alcanzado la etapa inicial de artsaje, exuda una aura aterradora, le dijo en broma al maestro de la medicina antigua. Del lado del antiguo maestro de la medicina, Aiyansun, Shanggu Kong y Kim Ting Ting están presentes, sus rostros son extremadamente sombríos, pero nadie se atreve a defutarlos. El antiguo Zangzai, también lo han aprendido, es una fuerza mucho más allá del antiguo salón de la medicina. ¿Quién se atrevería a provocar el colapso del antiguo salón de la medicina y la antigua secta Zong? Esta es también la razón por la que Wu Zangzai se atrevió a ser arrogante al respecto. Hay razones y pruebas, y él tiene la fuerza. No hay forma de cambiarlo. Oh Yangchen, no te preocupes, te daré una pastilla para Wang Guziki, pero ahora no ha llegado el momento, por favor vete lo antes posible, dijo el antiguo maestro de la medicina, reprimiendo su huida. Capítulo 2503. Capturar al asesino. Definitivamente no será entregado. Solo queda el último día. Mañana es la fecha límite para el contrato. Medicina antigua, no pierdas el tiempo. Simplemente no puedes venir con una medicina antigua. En ese caso, ¿por qué no entregar la antigua sala de medicina temprano, unirse a mi Wu Zangzai y seguir resistiendo, cuál es el punto? Entonces Oh Yangchen se burló, desdeñoso. Hoy, el anciano recoge tu antigua sala de medicinas. Ahora, no pierdas el tiempo, solo entrega el título de propiedad y ríndete. Este Oh Yangchen es agresivo, con una fría intención asesina en su cuerpo. Dije medicina antigua, ¿no quieres que lo hagamos? Con la burla de Oh Yangchen, varios antiguos guerreros Fangzai detrás de él también se burlaron y dieron un paso adelante. Tú el rostro del antiguo maestro de la medicina cambió ligeramente, y Xianggu Kong también estaba ansioso, pero no sabía cómo resolverlo. En este momento, eh, su excelencia es tan grande, quien dijo que no podemos producir una pastilla de los antiguos, gente que sabe, sabe que usted es Wu Fangzai, no sé gente, ¿piensan que Wu Fangzai es un bandido y un villano? Sonó un resoplido frío y, de repente, se abrió la prohibición dentro de la antigua sala de medicinas y una figura salió de ella. Menos polvo. Shanggu Kong y otros se llenaron de alegría y se apresuraron a saludar. Oh Yangchen y los demás se sorprendieron. ¿Podría ser que el salón de la medicina antigua esté a favor de grandes fuerzas? Girando la cabeza para mirar, vio que era un joven cuyo aliento no estaba en el reino de los santos mortales tardíos, y nunca lo había visto en la ciudad de Kangxuan, y se sintió aliviado de inmediato. Eh, los chicos que no saben de dónde vienen, ¿quieren mentirles? ¿Por qué, si encuentras a alguien que toque la caña doble, no necesitas entregar el antiguo salón de medicinas? Guyao, te dice la anciana, hay un acuerdo entre nuestras dos familias, incluso si se informa a la mansión del señor de la ciudad, el resultado es el mismo. Oh Yangchen se burló. No es necesario que se presente en la mansión del señor de la ciudad, regrese y le diga señor Zai, mañana, mi antiguo salón de medicina definitivamente entregará la ridícula píldora antigua Yiki, ¿cómo puede salir? Dijo Kim Chen a la ligera. Su excelencia es tan grande, ¿quién es usted? Resopló Oh Yangchen con frialdad. ¿Quién es Ben Shao? No importa, no culpes a Ben Shao por ser educado. Los ojos de Kim Chen enviaron un escalofrío. Ja ja ja, su excelencia es tan grande Oh Yangchen se burló, su mirada cambió repentinamente. Por cierto, el anciano escuchó que la joven dama de la mansión del señor de la ciudad fue asesinada no hace mucho, y que un asesino irrumpió en la ciudad de Kang Suan. Ahora, después del asesinato, su anciano la sala de medicina de repente tiene más los orígenes de algunos extraños y algunos no están muy claros. Ahora el anciano tiene motivos para sospechar que usted está relacionado con el asesinato de la mansión del señor de la ciudad. ¿Anciano? Este Oh Yangchen incluso calumnió a Kim Chen en relación con el asesinato de la mansión del señor de la ciudad. Así es, creo que es un nombre falso, tu identidad es falsa. Es muy probable para ser el grupo asesino, o incluso un criminal buscado en la mansión Wangan, así que averigüémoslo de antemano. Echa un vistazo a todos tus ejercicios y artes marciales. Háganos saber sus datos a fondo. Todos son responsables de detener al criminal buscado, esta es la orden de la mansión Wangan. Bueno, medicina antigua. No solo rompiste el contrato, sino que incluso te atreviste a albergar al asesino. Parece que la antigua sala de medicina actual no puede escapar al castigo. Los guerreros Gu Fangzai detrás de Oh Yangchen se rieron todos sonriendo, sus ojos se dispararon bruscamente y se abrocharon los sombreros, dejando en claro que tendrían problemas con Qin Chen. ¿Qué son? ¿Usted va a hacer? Xiao Chen es un invitado de mi antiguo salón de medicina. ¿Eres provocación? Dijo enojado el antiguo maestro de medicina. Nuestro Gu Fangzai es una fuerza en la ciudad de Kangxuan, y tenemos la responsabilidad y la obligación de mantener las reglas de la ciudad de Kangxuan. Ahora que hay figuras inquietas, debemos revisarlo con claridad. También forma parte de la ciudad de Kangxuan. ¿No puedes dar órdenes? ¿Para albergar a criminales? Oh Yangchen se rió. ¿Criminal? ¿En pocas palabras, me convertí en un criminal? Qin Chen sonrió y negó con la cabeza. Realmente no puedo entender por qué Gu Fangzai te envió este grupo de personas. Ven aquí, sigo siendo el maestro de Gu Fangzai, realmente estúpido como un cerdo. Buscando la muerte. El rostro de Oh Yangchen cambió de repente, una luz de espada apareció en su mano como un fantasma en un destello, innumerables luces de espada asesinaron todo el cuerpo de Qin Chen, y luego lo agarró con una mano, y un aura envolvió a Qin Chen, haciéndolo incapaz de moverse. La poderosa espada secreta, el poderoso dominio de la espada. El antiguo maestro de la medicina se sorprendió. Este es el método de tradición de Oh Yangchen, envuelto con energía de espada, y luego muestra la espada secreta para penetrar el agujero. De repente, aparecieron asesinos uno tras otro, de lo que era difícil protegerse. Especialmente, al mismo tiempo que Oh Yangchen hizo el disparo, las otras potencias de Gu Fangzai dispararon al mismo tiempo, presionaron y agregaron otra capa al aura de Oh Yangchen. Las personas restantes son todos maestros en el pináculo del reino sagrado de los mortales. Juntos, algunas personas tienen suficiente aura para reprimir a los maestros de los primeros días del sabio de la tierra para que no puedan moverse, suprimiéndolos por completo. Obviamente encontraron una excusa para matar directamente al pollo y al mono, matar a Kim Chen y dejar que la antigua sala de medicina se rindiera. Los rostros de Oh Yangchen y otros mostraban sonrisas abiertas. De todos modos, se desconoce el origen de esta persona. Después de la represión, incluso si hay algo mal, se puede decir que comparte las preocupaciones por la ciudad. La mansión del señor y encontrar al asesino. De todos modos, la medicina antigua. Tan tampoco tenía antecedentes, e incluso si se suprimiera, nadie se atrevería a decir nada. Dije, todos ustedes son estúpidos como cerdos. Kim Chen se puso de pie y las espadas secretas que lo habían asesinado desaparecieron. Estas espadas secretas son todas aulas de espada autocondensadas. Y su poder de ataque es incluso más fuerte que el del ataque inicial del sabio de la tierra ordinario, alcanzando el nivel de alcanzar el pico de la etapa inicial del sabio de la tierra. Sin embargo, Kim Chen no podría ser lastimado por esto. El dominio de la espada de Triple Espada, que se levantó en Kim Chen, explotó. El aura está volando, Kim Chen ya no es el rostro de una buena persona en este momento, pero un aura violenta y asesina repentinamente surgió de su cuerpo, y todos sus gestos conmocionaron al mundo. Triple Sword Realm, no pudo reprimirlo en absoluto. Quien me provoque tendrá que pagar el precio. No me importa la edad que tengas el cuerpo de Kim Chen se movió, y llegó a Ouyang Chen frente a Ouyang Chen, su cuerpo parecía un fantasma, caminando entre el pasado y el futuro, con un puñetazo. Clic. Ouyang Chen se sorprendió, pero la reacción fue extremadamente rápida, y el puño se acercó a su cuerpo, e inmediatamente golpeó el el poder divino llega al mundo. Un terrible poder poderoso descendió al mundo, condensándose en todo tipo de visiones impactantes. Pero Kim Chen simplemente lo golpea con un puñetazo, sin importar cuán poderoso sea. Los dos los puños chocaron, todo el cuerpo de Ouyang Chen se sacudió, una bocanada de sangre brotó, y su cuerpo se agrietó y se estrelló, y su cuerpo comenzó a romperse y sus huesos se rompieron. Su cuerpo, de la nada él salió volando, golpeó la pared de la antigua sala de medicinas, rebotó hacia el suelo y rodó hacia adelante y hacia atrás, incapaz de controlarse. Capítulo 2504. Su presión con una mano. Entre el cielo y la tierra, todo vuelve al original. En este momento, los maestros de la cima del reino sagrado restantes de Wu Fangzai estaban asustados, y todos tomaron medidas quería reemplazarlos. Ouyang Chen hace un alivio. La gente de la antigua Fangzai es realmente muy dura. Todos son grandes maestros. Aunque son sólo la cima del reino de los santos mortales, su cultivo no es más débil que el del antiguo líder de la secta Zong. Muda Oxuan. De repente, estas energías eran muy débiles al principio, pero pueden continuar expandiéndose y finalmente condensarse en un universo aterrador en una pulgada cuadrada. El asombroso aura antigua envuelve a Qin Chen con la expansión del universo. Qin Chen tampoco conocía su cabeza. Agarró su gran mano hacia atrás, sus cinco dedos se condensaron y el puño asesino permaneció, retumbando, y de repente, el espacio colapsó hacia adentro, agrietando la fuerza de varias personas. Esfuerzos conjuntos, y salió en el último paso. Toda la persona era como un pico desde fuera del cielo, golpeando a estas personas. ¡Bum! Tan pronto como Qin Chen se movió, fue como una montaña surgiendo. Era asombrosamente poderosa, y la aterradora sombra flotante envolvió al mundo y golpeó a estas personas con fiereza. ¡Ah! Estos antiguos maestros Fangzai retrocedieron apresuradamente y gritaron, pero era demasiado tarde, especialmente el líder que fue el primero en llevar la peor parte, y su expresión estaba distorsionada. ¡No! Con un grito, la persona gritó y fue golpeada directamente por Qin Chen. Toda la persona explotó y se desmoronó, una persona del pináculo del reino sagrado de los mortales. El maestro fue golpeado y explotado directamente, ¿qué cuadro trágico es este? No es bueno, regresa rápido. Los maestros restantes de la última etapa del reino sagrado de la furgoneta, con un rostro asustado y una mala situación, sus cuerpos volaron apresuradamente hacia atrás. Pero Qin Chen se burló con la comisura de la boca, sus ojos estaban fríos y agarró el vacío. De repente, una enorme palma apareció en el mundo. Sobre esta palma, innumerables secretos espaciales permanecían, como si se convirtió en una atmósfera poderosa el reino de Dios, que contenía el mundo y todas las cosas, envolvió todo el salón de la antigua medicina y de repente envolvió a los pocos maestros de la antigua Fangzai. En el reino de las palmas de Qin Chen, no importa cuán duro estén luchando los maestros del reino sagrado mortal, no pueden moverse en absoluto, como un pájaro en una jaula, un pez en una red de pesca, enredados en muerte muerta. Tráeme de vuelta. Qin Chen tiró. Estos maestros de Gu Fangzai estaban asustados, fueron devueltos por la vida y aterrizaron frente a Qin Chen. Los cinco dedos y una garra de Qin Chen les pellizcaron la cabeza como garras de águila. No puedes matarnos, somos de Gu Fangzai. Puff. Soplo. Soplo. Antes de que cayeran las voces de estas personas, las palmas de Qin Chen ya se habían presionado con fuerza, y de repente, las cabezas de estas personas estallaron como sandías podridas, y los huesos de sus cuerpos estaban retorcidos y rotos, y sus cuerpos estaban como el barro, cojeando. Los muchos maestros de Gu Fangzai fueron derribados por las heridas y asesinatos de Qin Chen en unas pocas palabras. Esto, esto, esto los antiguos maestros de la medicina, Ayansun y otros maestros de la medicina antigua, todos mirándolos a los ojos, como un pato con el cuello pellizcado, incapaz de enviar al menor ruido, las piernas conmocionadas temblaban. Lean lean. ¿Qué vieron? Mientras Qin Chen estaba enojado, decapitó directamente a muchos maestros de Gu Fangzai. ¿Esto se volverá loco contra el cielo? Incluso Shanggu Kong y Qin Ting Ting, que habían visto la ferocidad de Qin Chen, se sorprendieron y sus corazones latían salvajemente. Este es Gu Fangzai, la ciudad de Kangxuan es el poder medio de la alquimia, ¿cómo puede ser bueno para Qin Chen matar a su gente así? También había algunos invitados en la antigua sala de medicina, que se sorprendieron al verlos, como si fueran un pollo de madera, incapaces de moverse. Tu Ouyang Chen se derrumbó en el suelo, miró a Qin Chen con horror y tembló. ¿Te atreves a matar a mi gente Gu Fangzai? Se acabó, ya terminaste, ¿sabes lo que hiciste? Terminaste, terminaste, ahora solo tienes una oportunidad de sobrevivir, y esa es rendirte obedientemente y rendirte a mi Gu Fangzai. Tal vez el anciano pueda pensar en tu buen talento y decir algunas cosas buenas. Para ti, de lo contrario, espera. Mi maestro de Gu Fangzai vino a recibir la noticia, no puedes escapar de la muerte, definitivamente morirás. Rugió Ouyang Chen. Jaja, ¿no hay duda de que morirás? Si me ofendes, serás rebelde y buscarás tu propia muerte. Qin Chen se burló, saliendo, ¿crees que todavía tienes un camino? ¿Para sobrevivir hoy? Sin capítulo matando por un tiempo tú, ¿no vas a darte una salida, Er, si Shao Ben va a refinar tu origen santo de la tierra? El oponente apuerta, ¿cómo puede Qin Chen dejar ir a Ouyang Chen? En la ciudad de Kangxuan, todo debe ser reglas y leyes. Ahora Qin Chen es el maestro del antiguo salón de medicina, pero la gente de Gu Fangzai irrumpió en el antiguo salón de medicina, lo forzó y lo calumnió como un asesino. Qin Chen no tuvo miedo cuando llegó a la mansión del señor de la ciudad. ¿Qué? ¿Quieres extraerme el origen de la tierra? Es solo una ilusión, te atreves. Ouyang Chen rugió, retumbando, terribles reglas se apresuraron a él, y se enfadó y rugió. En el medio, no sabía de dónde venía la fuerza, y huyó apresuradamente. Pero, como lo dejó escapar Qin Chen, se burló, extremadamente rápido, lo agarró con la mano izquierda, formando un remolino, apareció un poder de deglución aterrador y un trueno surgió en el remolino de deglución, entre los destellos, acompañado con un poder aterrador, está a punto de verterse profundamente en el cuerpo de Ouyang Chen, saqueando su origen santo de la tierra. No lo pienses. Ouyang Chen rugió, rugió, y en su cuerpo, capas de reglas terribles explotaron, como capas de reglas hirviendo, para hacer explotar esta antigua medicina tan, cuando salió corriendo de aquí, el vórtice de deglución formado por Qin Chen, seguía temblando y parecía haber desaparecido. Qin Chen se burló, inclinándose a izquierda y derecha, y un aterrador caldero negro apareció en su mano, que de repente se presionó hacia abajo. Es la olla mágica. ¡Bum! El caldero supresor de demonios cayó e inmediatamente suprimió el vacío. Las garras de trueno y relámpago del vacío de Qin Chen también se habían insertado ferozmente en el cuerpo de Ouyang Chen. ¡Ah! Ouyang Chen gimió de dolor, y el origen santo de la tierra en su cuerpo pasaba constantemente. Con un poder super tiránico y métodos de saqueo parecidos a los demonios, Qin Chen privó por la fuerza Ouyang Chen de los orígenes terrenales de su cuerpo y se complementó a sí mismo. El origen del sabio de la tierra, es la percepción de la potencia del reino sagrado de la tierra en el camino del cielo, la conciencia de las reglas del mundo y la esencia de la vida, y la energía central del elemento sagrado. Condensado por la combinación del alma del elemento sagrado, dando como resultado la transformación. Después de eso, se derivó el origen de la salvia de la tierra. Cada vez que un sabio de la tierra fuerte condensa una fuente de poder, significa que tiene una comprensión más profunda del camino del cielo y más fuerte es su fuerza. Pero si el origen de la salvia de la tierra se condensa a un cierto nivel, puede atacar la posición de la salvia celestial. También es un maestro temprano del sabio de la tierra. La cantidad del origen del sabio de la tierra en el cuerpo representa cuán fuerte es este maestro sabio de la tierra. Este es un estándar para medir a un maestro de los cielos. Qin Chen es sólo un hombre fuerte en la cima del reino del sabio mortal tardío. Según la verdad, es imposible para él refinar el origen del nivel del sabio de la tierra, porque el origen del sabio de la tierra está mucho más allá del origen del sabio ordinario, y el poder es más de una estrella y media. Pero Qin Chen es diferente. Es un reino sagrado mortal que se basa en el poder original del continente fuente para abrirse paso. Basado en varias reglas, un sabio ordinario sobrepasa con creces los cielos. Con su vigorosa fuerza, refina la salvia de la tierra el origen no es imposible. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 2505. Atraviesa el fuego y el agua. Sin embargo, Qin Chen no pensó en refinar directamente el poder original de Hou Yang Chen, porque si refina demasiado el origen de la salvia de la tierra, es muy probable que su cultivo sea destruido por la tierra. El origen urge abruptamente al reino del sabio de la tierra, este reino es inestable, es una forma de arrancar las plántulas y promover, como mucho en el futuro, se convertirá en un sabio del cielo, y no puede entrar en el reino del santo maestro. Qin Chen, naturalmente, no sería tan miope. Eligió no refinar la fuente directamente, pero al mismo tiempo sintió el poder de las reglas en la fuente del oponente, y no integró este poder de regla en su cuerpo, sino que lo consideró como una especie de percepción, una especie de experiencia. De esta manera, no sólo entendió las reglas del reino de los sabios de la tierra y mejoró su fuerza, sino que tampoco afectó su base, que puede describirse como matar dos pájaros de un tiro. Los orígenes del sabio de la tierra se vieron rápidamente privados. El cuerpo de Qin Chen mostraba un aura del nivel de sabio de la tierra en todas partes. El sabio Yuan en el cuerpo de Hou Yang Chen estaba en constante declive, su rostro se puso amarillo, como si lo hubiera sido. Era como si la persona hubiera drenado la sangre, pero ocasionalmente caía al suelo con un chasquido, sólo podía jadear y no podía moverse. El aura de su cuerpo, en constante declive, incluso se ha degradado al reino sagrado de los mortales, y la pérdida es demasiado grande. Incluso si se restaura al estado original, no habrá posibilidad de aspirar al cielo. De ahora en adelante. Y Qin Chen saqueó el origen del sabio de la tierra de Hou Yang Chen, y no lo refinó, sino que se dio cuenta de que, de inmediato, las reglas de la tierra sagrada aparecieron en su mente. ¿Es este el origen de la tierra santa? Los ojos de Qin Chen parpadearon y sus pensamientos surgieron en su mente, innumerables reglas y runas fluyeron, innumerables datos e ideas fluyeron en un instante, pero no se tragó ni siquiera ningún poder original. Sólo necesita asimilar las reglas y los conocimientos. En cuanto al origen de la tierra, no lo necesita en absoluto. En un instante, Qin Chen tuvo una comprensión completa del nivel de sabio de la tierra. Aunque nunca había progresado en su cultivo, una vez más había logrado un rápido progreso en el nivel de las reglas, lo que reflejaría completamente su batalla por encima de la fuerza. Es una pena, es una pena que este Hou Yang Chen sea sólo un guerrero en los primeros días del sabio de la tierra. Es demasiado débil y su comprensión de las reglas del sabio de la tierra es muy superficial. En algunos aspectos, ni siquiera es tan bueno como yo, pero no es malo. Al menos de alguna manera, todavía me dio mucha inspiración. Los ojos de Qin Chen parpadearon una y otra vez, y Cizu lo sostenía, lleno de sabiduría. De hecho, saqueaste el origen del anciano. Hou Yang Chen yacía en el suelo, como un perro muerto, el odio en sus ojos no podía ser borrado por el mar de tres ríos. Es una lástima que todavía no me atreva a matarme, soy el Gu Fang Zai de alto nivel, mátame, Gu Fang Zai nunca morirá contigo. Qin Chen no pudo evitar burlarse. En este momento, Hou Yang Chen incluso se atrevió a hablar cruelmente. ¿No te atreves a matarte? Qin Chen se rió, y luego, resopló, golpeó, y de repente, como un perro muerto, Hou Yang Chen se abrió de golpe en un instante, se convirtió en polvo y llovió sangre en el suelo. Qin Chen dejó escapar un largo suspiro y negó con la cabeza. Realmente no sé cómo vivir o morir. Pequeño polvo, en realidad mataste a Hou Yang Chen. En el vestíbulo, el antiguo maestro de la medicina estaba temblando y sus ojos se agrandaron. Este es Hou Yang Chen, el maestro de la tierra, lo mató, la antigua sala de medicina y el antiguo Fang Zai ya no tendrán espacio. Para el cambio. Los dos lados son absolutamente inmortales. Esto simplemente ha llevado a la antigua sala de medicina a un callejón sin salida, y no hay lugar para dar la vuelta. Matar, matar, porque, maestro de la medicina antigua, todavía quieres luchar con la medicina antigua. ¿Es buena la reconciliación? Qin Chen se burló. En su cuerpo, el origen del santo de la tierra que no había sido refinado emergió repentinamente de nuevo. Este es el origen del santo de la tierra que se tragó. Las reglas han sido entendidas por Qin Chen, pero el origen del poder todavía está allí. Qin Chen no usa este poder, pero se lo puede dar a otros. Miró y sus ojos se posaron en Shang Wukong. Lao Kong, esto es para ti cuando la voz cayó, Qin Chen señaló directamente a este origen sagrado, y luego el origen sagrado comenzó a colapsar, convirtiéndose en una gran red de origen y cayendo en el cuerpo de Shang Wukong. El aliento del cuerpo de Shang Wukong inmediatamente hervía, y la luz divina de sus ojos tenía un metro de largo, perforando el vacío, y su fuerza aumentó enormemente. Boom. La vana fuerza original de Shang Wukong se solidificó repentinamente, y de repente entró en el reino pico del sabio de la tierra primitiva, y estabilizado, bang bang bang, sonido de explosión en su cuerpo, este es el meridiano de todo el cuerpo que se está transformando y remodelando. No solo Qin Chen falló en refinar el material terrenal de Ouyang Chen origen sabio, pero en cambio gastó energía para ayudar a Shang Wukong a refinar, esto al menos le salvó miles de años de arduo trabajo. Shang Wukong se debió originalmente a la inmenente vida de su vida, y el origen de su cuerpo había comenzado a ser vano, pero después de refinar el poder de origen de Ouyang Chen, no solo se consolidó el origen, sino que también entró en el pico temprano del reino sagrado de la tierra, y su fuerza se disparó repentinamente varias veces. Este es equivalente a verter las decenas de miles de años de minuciosa práctica de Ouyang Chen en su cuerpo a la vez. ¿Cómo puede haber pocos cambios? Menos polvo. Shang Wukong miró a Qin Chen en estado de shock, emocionado y casi se arrodilló. Está bien, si le das a Qin Ting Ting y a los demás, solo les permitirá tirar de las plántulas y animarlas, y limitar su reino futuro, pero tú, eres el amo de la tierra. No habrá nada malo. En cuanto a este joven, tarde o temprano me cultivaré en el sabio de la tierra, este origen ordinario de sabio de la tierra, este joven maestro todavía lo mira con desprecio. Qin Chen agitó su mano. Si me sigues, debes ser generoso y trabajar duro. No hables del santo de la tierra en el futuro, incluso si rompes al santo del cielo, no es imposible. Shang Wukong se arrodilló apresuradamente. Gracias por menos polvo. De ahora en adelante, solo seguiré el polvo. Atravesaré el fuego y el agua y moriré sin dudarlo. Jaja. Qin Chen levantó la mano y una fuerza invisible ayudó de inmediato a Shang Wukong a levantarse. Atraviesa el fuego y el agua, no se necesita nada, sigue a Ben Shao, solo espera para comer fragante y picante, para alcanzar la cima. De la vida. El antiguo maestro de la medicina y otros estaban impactados e inexplicables. También hay algunos invitados en la antigua sala de medicina, que colapsaron completamente en el suelo en este momento, y estaban más allá del asombro por los poderosos métodos de Qin Chen. Al ver los ojos de Qin Chen barridos, todas estas personas retrocedieron horrorizadas, por temor a que Qin Chen los matara a todos como un pollo. Que no cundan el pánico, todos, todos ustedes son los huéspedes de mi antiguo salón de medicina. Ben Shao tiene una queja y quejas claras, pero no es un asesino malvado. También lo han visto antes. Es la gente de Wu Fangzai que está en mi antiguo salón de medicina. Actuando primero, Ben Shao es solo defensa propia, y Shao Ben ha grabado todas las escenas anteriores. Incluso si el equipo policial de la mansión del señor de la ciudad viene no tengo miedo. Bueno, hoy estoy. Todavía hay algo en la antigua sala de medicina. Tienes que cerrar la puerta e irte rápidamente. Qin Chen agitó la mano y de inmediato estos invitados salieron a toda prisa, sin atreverse siquiera a mirar atrás, solo siento que me he quitado la vida.